Hola, muy buenos días a todos. Bueno, saludo a todas las personas que están aquí presentes con nosotros y también un muy buenos días, tardes o noches a quienes vean este seminario de manera asincrónica. El día de hoy la invitación es para que nos acompañen en el seminario de lanzamiento del proyecto FIC Hidroclim, que se está realizando en la cuenca del río Claro, en la región del Maule. También agradecemos especialmente al gobierno regional del Maule, quien financia esta iniciativa y también agradecemos a los relatores que nos van a estar acompañando el día de hoy. Vale destacar que este seminario está organizado por la Universidad Autónoma de Chile. Bueno, queremos, vamos a dar pases al doctor Carlos S., quien es coordinador del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma en su sede de Temuco, para que nos dé una bienvenida a este seminario. Doctor, por favor. Otten, muchas gracias, Rodrigo. Primero que nada, agradecer la presencia de cada uno de los participantes de este seminario. Como Universidad Autónoma de Chile, estamos muy contentos, ¿cierto?, con el evento en el cual vamos a dar a conocer algunos alcances sobre los estudios y metodologías relacionadas al estudio de los efectos del cambio climático en nuestro territorio. Primero, principalmente en una zona sensible a los cambios que este fenómeno mundial, ¿cierto?, ha ido dejando en evidencia en el último tiempo. Quiero aprovechar de extenderles un saludo por parte de las autoridades universitarias, nuestros vicerrectores de sede, tanto de Santiago como de Talca y de Temuco, de parte de nuestro rector, de nuestro director del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible, el doctor Víctor Yañez, de parte de los decanos de ambas facultades, que son aquellas que lideran las acciones del instituto, que es la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente y la Facultad de Ciencias Sociales. Y, además, agradecer también el apoyo por parte del Gobierno Regional del MAULE, quien, a través del programa del Fondo de Incentivos para la Competitividad, ha depositado su confianza en el equipo de investigadores de este proyecto para llevarlo a cabo en la cuenca del Río Claro. El día de hoy tenemos varios invitados a quienes aprovecho de agradecer, en especial a aquellos invitados extranjeros. Tenemos visitantes de México, de España, de Costa Rica. Igual tenemos algunos colegas que desarrollan sus actividades profesionales en el área de medio ambiente, desde Santiago hasta Temuco. Así que aprovecho de darles un caluroso saludo y un agradecimiento por su participación. Esperar nomás que este evento sea de interés para todos y que nos ayude a relegar y poner en valor la importancia de los estudios en la línea de cambio climático. Así que, para no retrasar más el inicio del evento, Rodrigo, te dejo con la presentación de los expositores. Así que, a disfrutar de este evento del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, sin más, muchas gracias, Carlos, por tus afectuosos saludos. Y bueno, sin más dilaciones, vamos a comenzar esta jornada. Y quien comienza es Tomás Gómez. Tomás es geógrafo, también es magíster en medio ambiente. Actualmente está ligado, es un profesional de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de acá de Chile. Y su línea de acción actual está ligada a los planes regionales de cambio climático. Y también está encargado de la plataforma de cambio climático que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Así que, bienvenido, Tomás. Muchas gracias, Rodrigo. Y muchas gracias a Carlos y a todo el equipo por la invitación. Me parece que son instancias muy relevantes estas de poder amplificar temas de cambio climático en el contexto cierto de este proyecto tan interesante y tan importante que están desarrollando en el Maule. Así que, muchas gracias por la invitación y voy a compartirles pantalla. Me avisan si es que resulta. La vemos súper bien, Tomás. Ya, ahora voy a intentar ponerla en... Ahí está. Todo aquí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, Carlos me contactó para poder hacerle una presentación sobre este Atlas de Riesgo Climático que acaba de lanzar el Ministerio de Medio Ambiente y que en realidad fue elaborado por varios centros de investigación de nuestro país, ¿cierto? Liderado sobre todo por el CR2, el Centro de Resiliencia y Cambio Climático de la Universidad de Chile, y también por el Centro de Cambio Global de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero participaron universidades y centros de investigación a lo largo de todo el país. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto ARCLIM? Bueno, desarrollar un conjunto de mapas, ¿cierto?, de riesgo relacionados con el cambio climático para Chile. Esto no significa que Chile no haya tenido información relevante sobre cambio climático en distintos sectores, pero lo que hace ARCLIM, de cierta forma, es agrupar, ¿cierto?, aunar toda esta información que está digregada en distintos centros de investigación que se preocupaban de estudiar qué va a pasar con la biodiversidad, qué va a pasar con la agricultura, qué va a pasar con los recursos hídricos. Y bueno, entonces, el esfuerzo que hace ARCLIM es justamente aunar todo este conocimiento en una sola plataforma utilizando un marco conceptual común y una base de datos también consistente. ¿Y qué significa esto? Toda la base de datos de cambio climático, de amenazas climáticas, ¿cierto?, de qué va a pasar con el clima, qué va a pasar con las temperaturas, precipitaciones, etc. Todo eso se aunó y se hizo un marco conceptual común. Y a partir de ese marco conceptual común y a partir de esa base de datos, es que los distintos sectores, los distintos grupos de trabajo, se alimentaron para poder consolidar estos mapas de riesgo en los distintos sectores. Entonces, los mapas comunican también información sobre, bueno, los impactos y el riesgo del cambio climático en distintos sectores, incluyendo ciertos mapas para amenaza, por un lado, pero también para la exposición y también para la sensibilidad de los distintos sectores. Y, finalmente, el mapa resumen, ¿cierto?, de todo esto es el mapa de riesgo, ¿cierto?, que une la amenaza, la exposición y la sensibilidad. Y esto con una cobertura nacional y un detalle comunal. Esta información está disponible, ¿cierto?, ustedes ya lo pueden visitar. Al final de la presentación les dejo el link en una plataforma web. Es de fácil visualización y la gracia que tiene es que uno puede descargar los datos, ¿ya? Y yo les voy a mostrar varios mapas que se pueden consolidar y realizar al descargar estos datos, ¿cierto?, tanto para sistemas de información geográficos como también datos en formato Excel. Y nosotros creemos, entonces, que esto es una herramienta importante para el diseño de políticas públicas y también para la implementación de medidas de adaptación. Es una información que se debe tener a la luz, sobre todo en lugares como el Maule, ¿cierto?, un territorio sumamente impactado y afectado por el cambio climático. Entonces, les decía que este proyecto, ¿cierto?, congregó a 93 expertos y expertas, ¿cierto?, de distintas agrupaciones, distintos centros de investigación y universidades, 31 específicamente. Se capacitó gente y también el ministerio actuó, ¿cierto?, como coordinador de esta iniciativa. La base de datos común que yo les comentaba significa que se ocuparon 25 modelos generales de circulación del IPCC. Es decir, hay mapas, perdón, hay satélites dando vueltas constantemente por el planeta que están reconstruyendo y consolidando datos climáticos. Se ocuparon 25 de estos modelos generales para consolidar, ¿cierto?, la realidad climática de nuestro país, tanto para el presente como para el futuro, ¿ya? Y con estos modelos se consolidaron 45 indicadores de amenaza climática para el presente y para el futuro. Ya vamos a ver cuáles son estos 45 indicadores más en detalle, ¿cierto? Como les decía, estos indicadores de amenaza, es decir, qué va a pasar con la precipitación, las olas de calor, la nieve, ¿cierto?, la temperatura, etc., sirvió como base en común para consolidar los mapas de riesgo de estos 12 sectores, tanto de agricultura como de recursos hídricos, etc., ya los vamos a ver también más en detalle. Cada uno de estos sectores, a su vez, tiene relacionados cadenas de impacto. ¿Y qué es una cadena de impacto? Si estamos hablando de la agricultura, la agricultura tiene, por ejemplo, 14 cadenas de impacto. Y una cadena de impacto es, por ejemplo, lo que va a pasar con el cultivo de maíz, o lo que va a pasar, y otra cadena de impacto es lo que va a pasar con el cultivo de cerezo. Entonces, cada uno de esos cultivos tiene distinta amenaza, distinta sensibilidad, etc. Y todo esto es disponible en la misma plataforma. Esto es, bueno, la base de datos en común que les comentaba al principio, con los 25 modelos. También se ocupa, ¿cierto?, la información climática de nuestro país. O sea, no es que solamente ocupemos estos modelos globales, sino que también ocupamos la base de datos que tenemos actualmente en nuestro país con la red de monitoreo hidrológico y climático, ¿cierto?, para escalar y corregir estos modelos. Y esta sección de Arclim tiene una resolución de hasta 5 por 5 kilómetros, ya, a diferencia de los mapas de riesgo que están a nivel comunal solamente. Esto brevemente, solamente para explicarles lo anterior, de que sí se ocuparon datos que teníamos en Chile, ¿cierto?, en línea azul, son la distribución observada del clima, ya, lo que hemos monitoreado nosotros. Y en línea verde, entonces, la simulada del presente, y en línea roja, la simulada para el futuro. Y entonces, lo que ustedes van a ver en Arclim es lo que sale en amarillo, ¿cierto?, la distribución futura escalada. O sea, tomando en consideración, ¿cierto?, los datos climáticos de nuestra red de monitoreo y tomando en consideración también lo que dicen los modelos. Con todo eso se hace un escalamiento para dar con la distribución futura de las temperaturas, precipitaciones, etc. Y ustedes van a poder ver algo como esto para los 45 índices. Esto es como un resultado, ¿cierto?, que ustedes pueden observar. Esto es para la temperatura media, que es un indicador bastante común y usado. Hay datos para cada uno de los años. Yo les hablé que solamente el presente se consolida entre 1980 y 2010 para sacar un promedio de lo que entendemos como el clima presente o el clima observado. Y el futuro se determinó para el 2035 y 2065. Pero hay datos para cada uno de los años entre medio también. Cada una de estas líneas azules son uno de estos 25 modelos que yo les comentaba. Si se fijan, la información que arrojan es diferente cada uno de estos modelos. Por lo tanto, se hace un promedio, ¿cierto? Se ocupa el promedio para determinar y más el escalamiento con los datos observados. Y todo esto nos lleva entonces a esta conclusión y son datos que ustedes también van a poder descargar. ARCLIM tiene tres grandes secciones. La primera es este repositorio de amenazas climáticas, este explorador de amenazas climáticas, en donde está esta base de datos común, esta base climática común, que luego va a servir para consolidar las siguientes etapas de ARCLIM. Bueno, esto es como luce, ¿cierto? La plataforma. Y acá entonces ustedes van a poder elegir entre la capa geográfica, si quieren, de cinco kilómetros, pero también si quieren a nivel comunal, de provincia, regiones, subcuenca, sub-subcuenca. Entiendo que, por lo que he hablado con Carlos, hay un approach de este proyecto a trabajar a nivel de cuenca y subcuenca. Por lo tanto, también incluye algunos mapas a ese nivel para que se pudieran visualizar. También se puede escoger entre estos 45 índices climáticos, que pueden ser olas de calor de 25, 28, 30 grados, días muy calurosos, etc. Noche fría, días con precipitaciones intensas, frecuencia de sequía, nieve acumulada, insolación, humedad, etc. Y uno puede escoger, pinchar cada uno de estos indicadores. Y también se puede escoger la estación del año. Puede ser anual, ¿cierto? El promedio de todo el año. O bien en el verano, qué pasa en invierno, qué pasa en el primer trimestre, qué pasa un mes en específico. A mí me interesa saber, por ejemplo, qué pasa con las precipitaciones en febrero, porque me interesa saber, por ejemplo, qué pasa con las precipitaciones en febrero. Esto va a ser la más afectada, con disminución de hasta 20% de las precipitaciones. Qué va a pasar con la nieve acumulada también. Las zonas en rojo son lugares donde generalmente se acumula nieve y se espera que en el futuro ya no se acumule más nieve. Las temperaturas medias también, siendo el alza más relevante en la parte altiplánica de nuestro país y en la cordillera. Y finalmente, el cambio de frecuencia de sequía. Estos son solo cuatro indicadores que yo escogí, pero que también son bien utilizados, ¿cierto? La información de Arclean también está para el presente, para el futuro y el cambio. El cambio que hay entre el presente y el futuro. Entonces, esta es la nieve acumulada, por ejemplo. Está en cuadrados azules. Este es el, los lugares donde generalmente se acumula nieve en el presente. Y acá, ¿cierto? En el futuro, lo que va a pasar. Ustedes pueden ver que hay lugares donde ya no hay tantos cuadraditos azules porque ya no se va a acumular tanta nieve. Y acá entonces el cambio. En zonas rojas, para distinguir mejor cuáles van a ser los lugares más afectados por esta pérdida, disminución de nieve acumulada. Y la información también puede estar en formato de un gráfico, ¿cierto? Para todos los años o bien para el promedio anual, ¿cierto? Lo que va a pasar cada mes con el alza de las temperaturas, por ejemplo, en la zona centro-sur del país. Estos son mapas que hice específicamente para la región del Maule. A nivel de sub-subcuenca, esto es el cambio de temperatura media anual. Ustedes pueden ver cómo en la zona de la cordillera de los Andes, las grandes cumbres, ¿cierto? Van a ser los lugares donde más se va a registrar una alza más considerable de las temperaturas, llegando hasta 1.6 grados de temperatura, que suena poco, ¿cierto? Pero en la práctica es muy relevante para lo que va a pasar con las nieves, por ejemplo, y con el recurso hídrico. Y luego también en el Valle Central se registra, ¿cierto? Una alza menos considerable. Y finalmente en la zona ya costera, ¿cierto? El menor alza en las temperaturas. Y en la zona de la cordillera de la costa también se registra un alza nuevamente considerable en la temperatura. Esto es lo que va a pasar con las precipitaciones medias anuales, ¿cierto? Se va a registrar una disminución de hasta 18 milímetros anuales en las cercanías de Curicó y en la costa, ¿cierto? Y una menor disminución, pero igual considerable, de hasta menos 15 milímetros en la zona cordillerana y sur de la región. ¿Qué va a pasar con la nieve acumulada? Nieve que es muy relevante, ¿cierto? Sobre todo en primavera y en verano para los cultivos, que es, bueno, la mayor fuente de ingresos de la región, una de las mayores fuentes de ingresos de la región. Muchos de estos ríos dependen, ¿cierto? Tienen un régimen nivo pluvial o que dependen, ¿cierto? Del deshielo de estas nieves. Y, bueno, la situación no es muy alentadora considerando lo que va a pasar en el futuro. Todos los cuadraditos en rojo son lugares donde generalmente se acumula nieve y en el futuro ya no se va a acumular más nieve. Es decir, 100% de disminución de nieve acumulada y así sucesivamente hasta llegar a los cuadrados azules, que, sin embargo, igual muestran una disminución bastante significativa, llegando hasta menos 40% de disminución de nieve acumulada, ¿ya? Es decir, y también considerando la falta de glaciares que tiene la región. Vemos acá la zona del descabezado grande, pero no hay muchas zonas que tengan glaciares como la región de O'Higgins, por ejemplo, que tiene más presencia de glaciares que pueden también aportar hídricamente a la región. Los días sobre 30 grados también que se esperan en el futuro ya tenemos, y ustedes probablemente lo viden en carne propia, ¿verdad? Días, cierto, de muchos, muchas días con temperaturas sobre los 30 grados y se espera que en el futuro esto se incremente, ¿cierto? Llegando a las cercanías de Talca, por ejemplo, con 80 a 90 días de, por sobre 30 grados, ya es decir, una extensión incluso más mayor que la de todo el verano. Y así con distintas zonas de la región. Finalmente, la frecuencia de sequía, según estos modelos, va a afectar principalmente, ¿cierto? A la zona norte, cercana a Curicó, pero, sin embargo, la sequía va a ser algo generalizado en toda la región con frecuencias desde 36 hasta 47% de frecuencia de sequía anual, es decir, casi la mitad del año con una situación de sequía. Mapa de distribución de especies. Otra sección de Arclim, voy a ir más rápido para alcanzar. Acá se incluye, ¿cierto?, lo que va a pasar con especies de flora y fauna a lo largo de todo el país con respecto a su distribución, ¿ya? Tomando en consideración las necesidades de cada una de estas especies y lo que va a pasar con el clima en el futuro. Se despliegan, ¿cierto?, estos mapas de distribución y cambio de probabilidad de presencia de distintas especies de flora y fauna. Acá incluí, ¿cierto?, el coihue, una especie de cierto relevante en la región y se espera, entonces, todos los cuadraditos en rojo, todas las zonas en rojo, son los lugares donde se espera una disminución de la presencia de estos ejemplares de esta especie. Entonces, vemos como toda la zona del Maule, precordillera y cordillera de los Andes, va a haber una disminución considerable en la presencia del coihue. Lo mismo va a pasar con el roble, ¿verdad?, con el ciprés de la cordillera también. El litre es un poquito, aquí hay buenas noticias, digamos, aquí se espera que las condiciones favorezcan también la presencia del litre. Lo mismo con el quillay, también se espera zonas favorables para la presencia del quillay en la zona de la cordillera de los Andes. Esto, por supuesto, con medidas, ¿cierto?, esta información que sirve para la toma de decisiones, ¿ya?, no significa que esto vaya a pasar si es que nadie hace nada. El tema es que aquí están los datos y es importante que se tomen medidas al respecto y que esta información se tome en consideración, sobre todo la información de sequía, ¿cierto?, que mostré anteriormente, muy importante para políticas públicas, ¿cierto?, estrategias regionales de desarrollo. Esta información tiene que estar ahí porque es la información que finalmente va a ser relevante para la toma de decisiones en materia de agricultura, de biodiversidad, etc. Esto es lo que pasa con algunas especies, ¿cierto?, de fauna, con el cisne de cuello negro, el zorro, culpeo, el carpintero negro, también se espera una disminución en su presencia y el cóndor también. Finalmente, la última sección de mapas de riesgo, de dark clean, perdón, son los mapas de riesgo climático que quizás es la sección más conocida. Acá se incluyen 12 sectores, como les hablaba al principio, agricultura, bosque nativo, salud, acuicultura, turismo, pesca, infraestructura, silvicultura, biodiversidad, infraestructura costera, perdón, recursos hídricos y minería. Acá le incluí, ¿cierto?, agricultura como un sector relevante para la región del Maule. ¿Cómo se consolidan estos mapas? Bueno, se utilizó la definición de riesgo del IPCC, que es la combinación entre la amenaza o el peligro climático, que es la base de datos que yo les mostré al principio, la vulnerabilidad del sistema, en este caso la agricultura, ¿cierto?, qué tan vulnerable es un cierto cultivo va a depender de si es que tiene riesgo tecnificado, si es que tiene, cómo es el tipo de empresa que lleva este cultivo, ¿cierto?, si tiene los recursos económicos, etc. y la exposición, y esto en el caso de la agricultura es dónde están presentes estos cultivos hoy en día en nuestro país. Entonces, estos datos climáticos en común que les presenté al principio alimentan cada uno de estos sectores, ¿cierto?, cada uno de estos grupos de trabajo. ¿Y cómo se consolida una cadena de impacto que está, que yo les dije, ¿cierto?, está el sector que es la agricultura, pero una cadena de impacto puede ser, por ejemplo, el maíz. Entonces, esa es una cadena de impacto. Primero se identifican las amenazas que son importantes para el maíz. También se cuantifica la exposición, cuáles son las hectáreas, dónde están las hectáreas en donde actualmente se cultiva el maíz. Y luego la sensibilidad, ¿cierto?, y esto va a depender de cada cultivo y va a depender también de cada sector para determinar su sensibilidad. Y con esto se define el riesgo total, ¿cierto? Entonces, el riesgo no solamente es lo que va a pasar con la amenaza, sino también la exposición y también la sensibilidad de cada sector, de cada cadena de impacto. Acá, bueno, no voy a entrar en detalles, pero esto es para lo que, esta es la cadena de impacto de lo que va a pasar con el cambio en la productividad de cultivo de trigo bajo riego, considerando la amenaza, ¿cierto?, la exposición, como les decía, la superficie de hectárea de cultivo, la sensibilidad, índice de ruralidad, índice de balance de riesgo secano, índice de diversificación, índice de embalse, índice de pequeña y mediana explotación, etcétera. Y finalmente el riesgo, ¿ya?, que va a decir, bueno, ¿qué va a pasar entonces con este, con el riesgo con este cultivo, verdad? Colores altos, colores rojos indican un alto riesgo y colores más azules y amarillos, menor riesgo. Estas son todas las cadenas de impacto que se ocuparon en la plataforma, en bosque nativo, en plantaciones, en incendio y crecimiento, en minería, operaciones mineras y relaves, en agricultura, frutales, cultivos, praderas, y así sucesivamente con todas las cadenas de impacto en cada uno de los sectores. Y para cerrar, ya creo que ya me pasé el tiempo, esto es lo que va a pasar entonces, estos son los resultados, ¿cierto?, por ejemplo, para la productividad del cultivo de cereza. Aquí está la amenaza, ¿cierto?, y aquí está finalmente el mapa de riesgo, en donde en colores más rojos, como les decía, son los lugares más en riesgo ante este cultivo. Bueno, y el maule, ¿cierto?, destaca por su alto riesgo. El maule, de nuevo, destaca otra vez por el alto riesgo para la productividad del cultivo de manzana roja. También destaca como un alto riesgo en la productividad del cultivo de nueces. También para el cultivo de frejol, que son los porotos, también el maule está como con riesgo alto. Para temas de biodiversidad, tanto en flora como en fauna, también la zona del maule es la que registra, está dentro de la zona que registra un mayor riesgo, ¿cierto?, de pérdida de fauna y flora producto del cambio climático. El bosque nativo, el verdor, quiere decir crecimiento, ¿cierto? Ustedes pueden ver, ya en Santiago ya se está notando como el bosque esclerófilo está prácticamente seco, en circunstancias que son especies siempre verdes. Entonces, el riesgo va a ser muy alto entre la región de Metropolitana, Valparaíso, y hasta el maule. Para incendios, el riesgo es menor, producto de que, bueno, se registra menor incendio en los bosques nativos y el incendio se concentra más bien en las plantaciones. Verdor en las plantaciones forestales, también alto riesgo, ¿cierto?, el cambio climático va a traer menos lluvias, va a traer más temperaturas, por lo tanto, no es una buena idea hacer plantaciones forestales en estos lugares. Incendios forestales, también se van a concentrar acá. Pérdida de atractivos turísticos por incendios forestales, lo mismo, ¿cierto? La región del maule también presenta sectores con alto riesgo, producto de incendios forestales. Radiación solar, y aquí por fin tenemos buenas noticias. El maule presenta oportunidades, ¿verdad?, para la radiación solar, y esto producto de una mayor insolación, pero también una cercanía a Santiago, que es la principal núcleo de demanda energética. Por lo tanto, su cercanía a la demanda energética va a hacer que el costo marginal de la energía en la región del maule sea menor, registre una disminución, por lo tanto, va a ser atractivo, ¿cierto?, la energía solar. Y, finalmente, cosas que tienen que ver con las ciudades, como disconfort térmico ambiental. De nuevo, la región del maule registra un alto riesgo, ¿cierto?, sobre todo por isla de calor, ¿verdad? Ya les mostraba, ¿cierto?, que van a haber muchos días muy calurosos, y hay que estar preparado para eso. Eso es lo que yo les tenía que mostrar. Espero no haberme pasado mucho en el tiempo, y aquí está mi contacto y también el link para acceder a la plataforma. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Tomás, por tu presentación. Quiero mencionar al público que tenemos una opción de preguntas en la barra superior del programa. Hay una barra de preguntas donde pueden ir anotando sus preguntas, las cuales vamos a liberar en la ronda de preguntas que vamos a hacer al final de nuestro primer ciclo, que es alrededor de las 13 horas aproximadamente, que tenemos un poquito antes de las 13 horas. Ahí vamos a liberar todas las preguntas, pero también las pueden ir dejando anotadas. Bueno, continuamos con nuestro segundo presentador. Va a estar con nosotros el doctor Víctor Yañez. Él es trabajador social, es magíster en trabajo social y políticas sociales, doctor en trabajo social, es nuestro vicedecano en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la sede de la Universidad Autónoma de Chile, y además es director del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible. Sus líneas de investigación son los fundamentos teóricos, metodológicos, sociopolíticos y críticos ideológicos del proceso de intervención social y el potencial de la hermenéutica en el trabajo social contemporáneo. Además, también trabaja en las líneas de incidencia y de liberación ciudadana en contextos de democratización y gobernanza para el desarrollo sostenible. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Rodrigo, y también muy contento con la invitación, sobre todo porque voy a poder escuchar y aprender de otra filosofía, ¿cierto? dentro de la diversidad de esta ciencia. Me gustó mucho el puntal de Tomás porque lo que yo voy a trabajar tiene que ver con otro lenguaje, que si bien integran las cuestiones del cambio climático, no son el foco de trabajo, sino que más bien son una consecuencia de lo que voy a discutir, ¿sí? dentro del marco del desarrollo sostenible. Por lo tanto, siempre voy a estar en alianza con lo que Tomás aventuraba previamente para ir haciendo algunas conexiones puntuales con la lógica que voy a tratar de compartir. Voy a partir presentando la PPT. Espero que esto funcione. No sé si ahí se logra visualizar bien. De momento, no. Al momento de presentar, hay que seleccionar la aplicación de... Primero abrir la presentación y seleccionar la... Sí. Y se quito los pasitos. Esperen. Voy a intentarlo nuevamente. ¿No pasa nada? A ver, ahora sí. Sí, ahora la vemos. Perfecto. Perfecto. Ok. Como les comentaba, mi foco va a estar centrado en la comprensión social sobre el desarrollo sostenible en clave dos variables, ¿sí? Que es la vulnerabilidad y el cambio climático. La comprensión no como un modelo teórico, sino que como un modo de ser, como una forma de vida, según lo han desarrollado las hermenéuticas contemporáneas desde Martín Heidegger hasta Yanni Bátimo, ¿sí? Visualizando lo social como una cuestión múltiple, multifactorial. Lo social no es una cuestión unívoca, fragmentaria, sino que es una complejidad en sí misma y, por lo tanto, está constituida de diversas dimensiones. La económica, política, moral, cultural, ambiental y que hacen que en sí misma sea una red de relaciones que nos permiten mirar la totalidad de una sociedad. ¿En qué sentido? En el sentido que lo social será visto, a lo menos a mi modo de entender, como un adjetivo que califica a las sociedades. Por lo tanto, dependiendo del contenido de lo social, vamos a tener un tipo de sociedad particular. Si el contenido de lo social es fortalecido en los ámbitos de participación, de integridad, de inclusión, de solidaridad en la convivencia, de integración, tendremos, por lo tanto, una sociedad más democrática. Si no es así, tendremos otras formas de sociedades, desde las más autocráticas hasta las más totalitarias. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que pensar en formas de desarrollo va a depender también de cómo comprendamos estas cuestiones que configuran lo social. Desde ahí es que el desarrollo sostenible ha de concebirse como una lógica a través de la cual conceptualmente y teóricamente se viene a poner en tensión la relación entre lo que es la sociedad y sus formas de organización respecto de las matrices que permiten que esta organización sea posible. Entonces, no todas las formas de entender el desarrollo nos van a permitir ejercer mecanismos de construcción de una sociedad que sean equivalentes, similares o relativamente parecidos. De acá, entonces, que el desarrollo sostenible puede ser visto ya por los insumos ofrecidos desde la década del 80, el siglo pasado, desde la ONU, ¿cierto? La ONU, como un concepto y como un enfoque, como un concepto porque vino a confrontar la tensión que existía entre el crecimiento económico desmedido de nuestras sociedades y la forma de protegerla. Sí, en este sentido de organizar la convivencia, sí, de hecho, en 1987 es que con el informe de nuestro futuro común, la propia Organización, la propia Organización de Naciones Unidas, avizora las consecuencias negativas que el exceso, ¿cierto?, de sobreexplotación para el crecimiento económico traía hacia la relación hombre o persona en general, entorno medioambiental, ¿sí? Y avizoraba, por lo tanto, la necesidad de replantearnos la lógica y la concepción del desarrollo. Es por eso que luego, en el año 2000, constituye un nuevo enfoque para este desarrollo, superando la perspectiva hasta ese entonces más limitada que tenía la sustentabilidad, ¿sí?, para concebir el desarrollo centrado básicamente en el resguardo, la protección, la, el análisis, si ustedes quieren, de el foco, la clave en los recursos naturales, dejando de lado las dimensiones sociales, culturales y políticas propias del desarrollo. En ese sentido es que la ONU incorpora la sostenibilidad como enfoque con mirada a qué, a que se pueda avizorar una matriz que oriente la forma de generar conocimiento a través de una investigación que permita apuntalar directrices en diversos campos de la ciencia con mirada a qué, a lograr que se triangule la relación entre crecimiento económico, bienestar, ¿sí?, social y equilibrio o armonía con el medioambiente. Desde ahí, por lo tanto, es que este enfoque de desarrollo sostenible se considere como solidario. En clave a qué, básicamente, en el sentido de que se espera, ¿cierto?, satisfacer las necesidades del presente, ¿sí?, sin, por eso, atentar contra las posibilidades de desarrollo futuras, pero desde un principio de equidad y justicia con las personas, el entorno y el desarrollo que impidan la degradación total a la que el capitalismo salvaje estaba llevándonos hasta los años 80. Entonces, en esta lógica, lo que se busca es una suerte de crecimiento, pero con armonía en torno a las cuestiones de la naturaleza y la calidad de vida humana. Aquí la pregunta sería, entonces, si para lograr eso bastaría con un crecimiento económico centrado en el uso eficiente de los recursos y las tecnologías probas o comprobidad, o si en rigor es necesaria una reinvención en las formas de convivir y de concebir la política, ¿cierto?, reanudando los pactos sociales en pro de la justicia, la gestión de oportunidades y la igualdad en torno a esas oportunidades, ¿sí? Desde esa perspectiva, por lo tanto, es que este desarrollo solidario implica cuestiones de base, como, por un lado, asegurar la existencia humana, ¿cierto?, a través de la satisfacción de necesidades básicas y complementarias, desarrollo de protección social, mejorar políticas de distribución, compensatorias, qué sé yo, pero también mantener el potencial productivo y las opciones de actuación de la sociedad. Por un lado, asegurando la sustentabilidad, los recursos renovables y no renovables, la sostenibilidad ambiental, pero, por otro lado, también los medios que viabilicen, ¿cierto?, disminuir las desigualdades que existen en sociedades como las nuestras, ¿sí?, optando a capitales que aseguren disminuir las brechas no solo de pobreza y de marginación, sino que también de inclusión, ¿sí? Pues bien, en esta lógica es que una perspectiva interesante a la que también nuestro instituto adhiere como principio de comprensión de base es la del desarrollo humano sostenible, que tiene una garantía fundamental, que es colocar a la persona en término global como género humano en relación con su entorno como el eje central del desarrollo, ¿sí?, en clave a qué, al descubrimiento de sus potencialidades y también la libertad para aprender a vivir en la convivencia de la manera en que aspiran a vivir, es decir, desarrollar formas, maneras de vivir la vida en consecuencia y en garantía con los derechos propios de la condición humana, ¿sí?, ¿qué quiere decir esto?, respetando la diversidad, la biodiversidad, las múltiples existencias y los rasgos que definen a una sociedad compleja como la nuestra, que están dados por la garantía de ser esencialmente distintos. Entonces, ¿qué implica esta cuestión? El desarrollo humano sostenible nos invita a entender que no basta solo con aportar desde los ámbitos políticos, económicos, institucionales, con medios y mecanismos que aporten a mejorar exclusivamente las condiciones, ¿sí?, de vida, necesidades básicas o complementarias, sino que es necesario crear entornos sociales que sean capaces de respetar y validar los derechos de las personas sin discriminar sus cualidades, sus talentos, sus habilidades, sus conocimientos, sus emocionalidades, es decir, su calidad de ser, como dice amarte a ser, ¿sí?, en ese sentido es que se recupera, ¿cierto?, el principio de modus vivendi que surge en la helena clásica, ¿cierto?, que es un principio griego que tiene que ver con el carácter de la vida o la manera libre de vivir la vida, que no es autárquica, que no tiene que ver con el total libre albedrío o con ese estado de naturaleza que prevenía Hobbes, ¿cierto?, en su Leviatán, sino que el modus vivendi o la manera libre de vivir la vida tiene que ver con los límites que la propia libertad de los demás nos impone, ¿cierto?, en un sentido de responsabilidad, es decir, de ser respetuoso de nuestros actos, respecto de los actos de nuestros congéneres, siendo cautos en las consecuencias que desencadenan nuestras acciones para con nosotros, para con el entorno y para con los otros. Los modus vivendi, por lo tanto, en cuanto carácter, en nuestras maneras libres de vivir la vida, nos permiten entender que no basta con responder a estándares básicos de niveles de vida, ¿cierto?, o satisfacciones para alcanzar necesidades de desarrollo como la educación superior, ¿cierto?, para un buen trabajo, sino que es necesario también aspirar a cualificar géneros de vida, estilos de vida, formas de vida, modos de vida, que hasta ahora, con los estándares de medición econométrico, quedan invisibilizados y que son meritorios de ser respetados. En ese sentido, es que el desarrollo humano sostenible implica evidenciar tres dimensiones de base que son constitutivas en la relación de las personas con sus entornos, que son las materiales, que son las espirituales, y no me refiero solo a la fe con esto, sino que también a las estéticas, a las armónicas, a las de la propia pacificación en la convivencia, y aquellas que tienen que ver con el conocimiento o el sentido, que son las subjetivas, ¿sí?, porque la subjetividad, más allá de la distorsión de la percepción, da cuenta de cómo el sujeto se concibe parte o no de un proyecto de sociedad en torno a los determinantes que esa sociedad imponga y la capacidad que tenga este sujeto de sobreponerse a esos determinantes, sujeto en el sentido político de ser actor y partícipe de los cambios posibles respecto de estos entramados de relaciones que se producen en los callejones sociales, ¿cierto?, en los que a lo largo de la vida vamos transitando. De ahí, por lo tanto, que la aspiración del desarrollo humano sostenible es alcanzar no cualquier forma de bienestar, sino que básicamente un bienestar humano integral, es decir, un bienestar complejamente compuesto, nunca total, ¿cierto?, nunca vamos a ser absolutamente felices, ¿sí?, eso sería hipocresía, como dice Batson, ¿sí?, pero sí tenemos como meta, al igual que la felicidad y el deseo, la reactualización de ese bienestar en las dimensiones objetivas y subjetivas que lo constituyen. Por lo tanto, habrá bienestar integral en la medida que, logrando vincular lo objetivo con lo subjetivo, transitemos al bien vivir, ¿sí?, que no necesariamente es el vivir mejor, o sea, tenemos que sacarnos de encima la carga de pensar que un bien vivir tiene que ver con la acumulación, ¿cierto?, con el tener más, para lograr mayores estándares de felicidad. Eso es un error de lógica. Lo que quiere decir el bien vivir, en el sentido más aristotélico del término, es lograr estar en equilibrio con uno mismo y con los demás. Por lo tanto, aproximarnos al mundo desde el cual somos originarios, es decir, aproximarnos al mundo natural y vivir con esa naturalidad. Así será posible identificarnos, por ejemplo, con convivencias más positivas, con tratos más favorables, con mejores relaciones, con posibilidades de diálogo, con mejores potenciales de acuerdo, con una verdadera educación para la vida y con un sentido de labor que supere la gastración, perdonen la palabra, lo puso en términos técnicos, que ha traído el trabajo en la jerga contemporánea. En ese sentido, la idea de desarrollo humano sostenible es una idea compleja porque implica tanto integralidad como integridad. ¿En qué sentido? En el sentido de que desde la integridad busca superar el sello contemporáneo que ha venido definiendo la marca del desarrollo. Sí, centrada en la utilidad y que viene mediada, cierto, por la idea de propiedad privada que surge con la revolución industrial y con esta perspectiva que desde el 2018 liberales y cientistas tenían sobre los conceptos de felicidad y bienestar modernizados, cierto, que traducían como crecimiento y que finalmente fueron removiendo la naturaleza mientras no fuera rentable, no era útil y la calidad humana cada vez que la medían con estándares globales como el PIB per cápita, cierto, que lo único que es esconder las particularidades o las singularidades del costo que tenemos que pagar para ser rentable, como por ejemplo, las dificultades en el cuidado o la conciliación del cuidado en la vida familiar, el descuido a la protección y la integridad de las relaciones humanas, la degradación en el estatus de la salud físico-mental, qué sé yo, producto del exceso de trabajo, por dar algunos ejemplos. Entonces, en ese sentido, es que el desarrollo humano lo que invoca es a buscar nuevos principios políticos y éticos que nos permitan descubrir maneras de vivir la vida que sean, insisto, más próximas a nuestro eje originario. ¿Cuál es ese? El redescubrimiento con nuestro estatuto natural, ¿sí? Eh... Y allí, cierto, una invitación interesante es recuperar, cierto, este desarrollo humano en el contexto local sostenible, donde los protagonistas serían los lugares y los territorios que nosotros llamamos inteligentes, que son capaces de constituirse en redes de conexión, cierto, que vinculan familias, productores, recursos, organizaciones, instituciones de orden local, con mira a qué, a que este eje, estos espacios socialmente practicados, donde se producen rutas de interconexión, fijen sus propias metas, cierto, y objetivos de desarrollo, generando confianzas que les permitan ir urbiendo y revalorando el descubrimiento de sus propios capitales, patrimonios y formas de auto-organizar, cierto, estos patrones en pro de aquello que llamamos desarrollo con sostenibilidad local. Para eso, algunos ejemplos de gestión situada en los ámbitos territoriales, cierto, locales, que todos conocemos, la autogestión y la asociatividad que permiten la recuperación del poder en el descubrimiento de los propios problemas. O sea, lo que se hace aquí es lograr salir de la dependencia, no en un sentido de marginación o aislamiento, sino que básicamente de recuperación de los propios recursos y de ahí tomarlos como el umbral para la negociación y la búsqueda hacia otros entornos respecto de aquello que necesitamos o con lo que requerimos vincularnos. No podemos perder de vista que en lo local los principales recursos son los suelos, las aguas, las infraestructuras, los cuerpos profesionales que existen, las industrias, las organizaciones vecinales, qué sé yo. También el desarrollo y la agroecología. O sea, todos sabemos, más ustedes que yo, que no puede haber desarrollo a escala local en medio de sistemas agrícolas, sociales o económicos que estén derramados, ¿sí? O con recursos naturales que estén extintos. Por lo tanto, aquí hay que pensar en tecnologías innovadoras que sean cada vez más probas, éticamente configuradas en torno a los ecosistemas, ¿sí? Y desde esta lógica habría que volver a repensar las relaciones locales con el agua, con los suelos, con las flores, con las faunas, como bien y mejor que yo, obvio, lo plantea Tomás. También me gustaría tocar que como gestión situada el desarrollo humano en clave local sostenible nos invita a transformar las relaciones de género. Y aquí como cuestiones de identidad, identidad inclusiva, no me refiero solo a esta pugna histórica entre hombres y mujeres, sino que también al reconocimiento cultural de lo que cada uno significa por lo que es en ese espacio donde habita y por qué lo habita y cómo lo habita. Desde ahí, por lo tanto, la identidad de género y estas relaciones de género nos permiten desarrollar liderazgo más cooperativo, que es uno de los ejes claves para lograr recuperar la idea global de territorio, no solo comunidades geográficas o político-administrativas, sino que también simbólicas, históricas y de un poder geosituado. ¿Sí? Aquí, entonces, es que para lograr el desarrollo sostenible, la variable vulnerabilidad entra fuertemente en el juego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad, si bien yo la voy a trabajar brevemente para poder alcanzar en el tiempo asignado, en clave lo social, la vulnerabilidad es propia de la condición humana. Es una cualidad innata desde el nacimiento hasta la muerte de cada uno de nosotros. De hecho, la Marta Danet y Judith Butler la definen la primera como fragilidad en la vida y la segunda como precariedad humana. Básicamente, ¿por qué? Porque es la denotación con la cual nuestra existencia se forja. ¿Sí? Es decir, nosotros nacemos con la predeterminante de estar dispuestos, ¿cierto?, hacia la muerte. En ese sentido, siempre se ha producido esta pugna de intentar colonizar espacios que no superan. En el mundo, la naturaleza, el universo, qué sé yo, en esa tendencia a desconocer o invisibilizar esta fragilidad y esta precariedad. La vulnerabilidad en esa lógica, por lo tanto, se reconoce básicamente como la incapacidad que tenemos nosotros de contar con una capacidad de respuesta suficiente o adecuada ante una amenaza, un riesgo potencial, ¿cierto?, o inminente que sea externo y superior a esas capacidades. Los psicólogos le llaman a eso un estresor, ¿cierto?, que nos desborda. Si bien la vulnerabilidad como categoría de base ha sido estudiada por la antropología, la sociología, la geopolítica, la ciencia ecológica, por dar algunos ejemplos, incluso la ingeniería, se ha logrado convenir que los principales riesgos, ¿cierto?, que traen la desventaja por vulnerabilidad son estos, los físicos naturales, los antropogénicos y los simbólicos, ¿cierto?, o ideológicos. Los primeros, todos los conocemos, desastres, terremotos, inundaciones, los antropogénicos serán los que nosotros producimos, como la contaminación, las hambrunas, qué sé yo, y los últimos tienen que ver con las desigualdades sociales, políticas y la valoración que nosotros leemos a cada uno de ellos, sobre todo a las económicas. ¿Sí? En este orden de cosas, por lo tanto, es que aparece la vulnerabilidad social como constitutiva de, básicamente, desigualdad. ¿Sí? Y aquí quiero plantear esto porque históricamente la vulnerabilidad social se ha tendido a confundir, incluso hoy, con la marginación y la pobreza, siendo cuestiones distintas, aun cuando vinculadas. ¿Sí? No habrá vulnerabilidad si no hay un indicador de desigualdad, es decir, un fenómeno que traiga una desvalidación, ¿cierto?, a las condiciones, no solo de acceso y satisfacción de necesidades, sino de inclusión, ¿cierto?, por falta de qué, de justicia y de equidad social, incluso, por la existencia de patrones que vulneran y violentan, ¿cierto?, los derechos humanos, ¿cierto?, fundamentales. Entonces, lo importante es entender que la pobreza y la marginación pueden ser, ¿cierto?, elementos de la vulnerabilidad, pero no son suficientes para definirla. ¿Sí? La pueden componer, pero no son suficientes para definirla. Eso es súper necesario de entender. La vulnerabilidad social, por lo tanto, es un fenómeno mucho más complejo, que está en el orden de las inequidades, la injusticia y la violación a los derechos propios de la condición humana. Desde ahí, por lo tanto, que la vulnerabilidad, en su caso extremo, vaya unido a la vulneración de estos derechos, incluso por parte del Estado, que es la entidad, ¿cierto?, que por naturaleza legal es la que genera este tipo de vulneraciones. ¿Sí? Al igual que el ciclo natural de cualquier vulnerabilidad, esta se produce ante un riesgo inminente, ¿cierto?, en torno a un contexto de contingencia, ¿cierto?, que pudiendo ser de otra manera es lo que es y que nos lleva a reconocer nuestra capacidad de confrontación. ¿Para qué? Para ver lo que tenemos, para ajustarnos a esas determinantes, como sucede en el caso de la pobreza, ¿verdad? Yo vivo en ciertas condiciones de vida que me impiden satisfacer ciertas necesidades, por lo tanto, me acoplo a las políticas subsidiarias del Estado para poder sobrevivir, ¿cierto?, o bien me adapto y busco otras alternativas para salir de ese orden o de ese régimen de dependencia. Entonces, es la misma lógica de cualquier vulnerabilidad, pero incorporándole estos ámbitos de injusticia, ¿cierto?, de vulneración y de inequidad, ¿sí? De hecho, solo como dato, según el índice Gini, nuestro país, dentro de 20 países de Latinoamérica, se presenta en el décimo lugar de desigualdad social, con un 46.6%, está a la mitad de los más desiguales. Cuestión que, si lo unimos a los últimos datos de la CACEN, ¿cierto?, después de la pandemia, diría mucho, sobre todo entendiendo que la CACEN nos dice que retrocedimos como cinco años en pobreza, en el valor de la pobreza, y duplicamos en tres años la pobreza extrema en nuestro Chile. Bueno, ¿por qué vinculo la vulnerabilidad social con el efecto climático? Básicamente, del cambio climático, básicamente porque este puede ser visto como un estresor muy fuerte, como un riesgo inminente, ¿sí? En ese sentido, por lo tanto, es portavoz y portador de vulnerabilidad, ¿sí? A través de su vulnerabilidad y el equilibrio que provoca, ¿cierto?, en el contexto ambiental, ecosistémico, etcétera, y en la propia vía de los sujetos. Por lo tanto, el propio cambio climático genera alteraciones en el potencial logro del desarrollo humano sostenible, en el desarrollo local sostenible, ¿sí? Aquí, entonces, si lo miramos en contextos más actuales, como el dejado por la pandemia, podríamos preguntarnos si el presidente efectivamente llegó a su límite y si llegó a su límite, ¿cuál es la vacuna, cierto? Porque cuando pensamos en el COVID, también pensamos que habíamos llegado a un límite, no podíamos imaginar otra cosa peor, ¿sí? Porque, a mi modo de ver, este mundo nuestro parece que tiene memoria selectiva, entonces, ¿cómo que no aprendemos hacia atrás? Entonces, llega el COVID-19, parece que tenemos que partir de cero, nos damos cuenta que toda la estructura y la infraestructura política, sanitaria, legislativa, colapsa, básicamente, por la herencia de un sistema de desarrollo, ¿cierto?, que ha favorizado las formas de vida, entonces nos pone al límite. Pero ese límite se enfrenta buscando una vacuna y antelándonos las manos y colocándonos mascarillas. La pregunta es, ¿cuál es la vacuna ante el cambio climático? Si, no sé, no tenemos, ¿cierto?, una rejilla para abrirla a nivel atmosférico y que se produzca una adecuada ventilación. O también sabemos que el avance en la tecnología no ha dado, ¿cierto?, suficiente resultado para remover el exceso de partículas que provocan el calentamiento en la superficie terrestre. ¿Sí? También me parece que acá, para enfrentar la vulnerabilidad que genera los efectos del cambio climático, habría que transitar por ciertas incomodidades, es decir, pasar de la diagnosis, ¿cierto?, de las investigaciones, de los estudios, a lo que Stevens llama como la colapsología. ¿Para qué? Para buscar futuros más realistas. Yo creo que entrar en los desafíos es una cuestión prioritaria. Las respuestas ya han sido dadas a través de la investigación. Hoy día hay que buscar alternativas viables como la que este proyecto que estamos inaugurando está ofreciendo. Desde mi lugar en lo social, creo que es el momento de entrar en la innovación sobre la ingeniería social, proponiendo plataformas o programas, ¿cierto?, que promuevan mayor cohesión, mayor integración, mayor solidaridad para abordar los límites que ha dejado este desastre. Y no solo los límites ecológicos, sino que los límites políticos, los límites económicos, los límites sociales. ¿Sí? Desde ahí, por lo tanto, y tomando la base de la colapsología, que es un concepto que nos dice que llegando al colapso somos capaces de pensar o mejor, ¿cierto?, o peor, tomando el efecto de esperanza de que llegaríamos a pensar mejor para un futuro más próspero, también podríamos repensar, como dice Mazzucanto, ¿cierto?, que es una economista italiana, pensar con esto del COVID-19 en confinamientos ecológicos, que los gobiernos se pusieran las pilas y mantuvieran, por ejemplo, los recuerdos, las restricciones en los usos de las benzinas, más rica alianzación en el ahorro de energía, en el consumo de carne roja, las empresas que trabajan con los combustibles fósiles que dejaran de perforar, por ejemplo. Ahora, junto a eso, creo yo que hay que establecer fuerte reforma a nivel estructural en las economías, y si me lo permiten, con un pasito más allá, y si no fuera una paradoja, también lograr pasar de un capitalismo salvaje a un capitalismo con conciencia social. Insisto, si eso no fuera paradójico, ¿sí? Y finalmente, creo que sería interesante transformar los conflictos socioambientales en conflictos políticos ambientales. O sea, que no sea solo cuestión de un grupo, de un colectivo social, ocuparse de que la degradación ambiental en ciertos espacios territoriales que sienten propios de su idiosincrasia y de su pertenencia sean tendidos a rescatar por ellos, incluso con la mediación o el rescate estatal, sino que también se incluyen otras formas más globales, ¿cierto?, de discusión y análisis que invoquen a un Estado más enérgico en ámbitos de protección a la vulnerabilidad, avanzar en los retos demográficos como la saturación de la ciudad o el hiperurbanismo y entender, y con esto cierro, que el cambio climático también es un factor de enfermedades, como lo han demostrado no solo el COVID, también otras epidemias como el SIDA, el Ébola, el Zika, qué sé yo. Bueno, eso, porque creo que ya me entendí demasiado. Muchas gracias, Víctor, por esa interesante presentación. No sé si salí de esto, ¿sí? ¿no? No, no, pero va a ir pensando. Muchas gracias, Víctor, nuevamente, por esa interesante presentación. Es otra perspectiva, así que eso también ayuda a ampliar un poco el espectro de consultas que pueden aparecer en el seminario. Recordarles que tenemos el chat para realizar preguntas. Las pueden ir haciendo. Ya tenemos algunas publicadas ya, que las vamos a atender en la ronda de preguntas. También les voy a mencionar que les voy a pedir a los asistentes que dentro de la mañana vamos a liberar un formulario para que ustedes también lo puedan contestar, para que puedan ayudarnos en la mejora continua de este tipo de eventos que nosotros realizamos. Así que en algún momento lo vamos a liberar, yo les voy a avisar, y ahí ustedes para que puedan realizar también el llenado de este formulario. Muchísimas gracias. Ahora vamos a comenzar con nuestra tercera presentación. Nuestro primer invitado internacional que tenemos el día de hoy es el magíster Daniel Yura. Él es biólogo, maestro en ciencias con especialización en manejo de recursos naturales. También tiene un magíster en geografía. Es actual director de análisis de la vulnerabilidad al cambio climático, de la Coordinación General de Adaptación y Ecología del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC México. Y dicho instituto, liderado por Daniel, está encargado de realizar, por ejemplo, evaluaciones de vulnerabilidad al cambio climático para fortalecer también los planeamientos territoriales y supervisar y coordinar diagnósticos socioambientales ligados a la materia. Uno de sus trabajos más destacables hasta el día de hoy, y el cual nos viene a contar, a relatar el día de hoy, es sobre el Atlas Nacional de la Vulnerabilidad frente al cambio climático. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Siempre es un placer colaborar con colegas latinoamericanos en iniciativas de este corte. Mi nombre es Daniel Yura González, director de análisis de la vulnerabilidad al cambio climático, de la Coordinación de Adaptación. Nosotros somos el INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que somos un órgano especializado técnico-científico para dar información para la toma de decisiones en materia de política de cambio climático. La directora general del INEC, que es la doctora María Amparo Martínez Arroyo, y la plática de hoy, a ver, la voy a presentar. ¿La están viendo? Efectivamente, se está viendo, Daniel. Ok. Bueno, la plática tiene la temática de la evaluación de la vulnerabilidad como una herramienta para el fortalecimiento de la política pública de cambio climático en México. Voy a ser breve. Voy a atenderme al tiempo de 20 minutos que estaba la agenda para recuperar tiempo. Va a ser un muy breve contexto climático. Vamos después a transitar hacia los esquemas normativos, instrumentos de política pública de cambio climático en México. Y, finalmente, algunos ejemplos que hemos desarrollado sobre las herramientas para dar recomendaciones de implementación para, digamos, materializar o instrumentar esta política pública. México, como ustedes saben, es un territorio complejo. Dos océanos, cinco zonas marítimo-terrestres, 120 millones de habitantes, tres sierras madres, que significan unos variantes altitudinales muy drásticos, muy importantes. Tiene 32 unidades administrativas generales, o que le decimos estados, es el equivalente a ustedes de provincia. Dos mil cuatrocientos cincuenta y siete municipios. Por ejemplo, uno de los estados nada más tiene 500 municipios, que es la unidad básica del territorio en México, el municipio, por las atribuciones de cambios de suelo, etcétera. Muy complejo en términos biológicos. Tiene 13 grandes vegetaciones, formaciones vegetales, que van acorde con esta variabilidad, más bien diversidad climática que tiene, de árido, semiárido, tropical, subtropical, etcétera. Es complejo, es complejo, y tiene, digamos, pues todos los, algunas amenazas derivadas, directo o indirectamente, que tiene que ver con el sistema climático. Una de las principales, por ejemplo, son los ciclones tropicales. Estamos muy expuestos a ciclones tropicales, y hay un aumento significativo en algunas zonas, sobre todo en la cuenca del Atlántico. Hay un promedio de 15, 19 durante los últimos 30 años. Pero la última, en el último periodo hubo casi 30 ciclones tropicales en esa zona. Entonces, digamos que tiene, está en una zona de convergencia que, de diferentes amenazas derivadas con el clima, y que, pues en un contexto de incertidumbre climática, de cambio climático, pues pueden comprometer los sistemas sociales, la población, y los sistemas naturales. Bien, esto es muy breve. La climatología promedio estatal, o sea, digamos que todo lo que hemos detectado, hay un aumento, un aumento de la temperatura. Es diferencial, evidentemente, por el contexto, la complejidad del territorio que les mencioné previamente. Pero si hay, si se hacen unos análisis sobre una climatología histórica, y se hacen un análisis de tendencia, por ejemplo, de cambios en alguno de estos patrones climatológicos, a nivel decadal, pues se observan aumentos de la temperatura, hasta de un grado centígrado por década, en algunos, en algunas partes del territorio. En la parte de precipitación, en la variedad de precipitaciones, es un poco caótico, en algunos lugares aumenta, en algunos lugares disminuye, las tendencias no son tan claras, pero sí hay, digamos, como una ruptura, empieza a haber una tendencia sobre ruptura de patrones de precipitación. En fin, entonces tenemos, digamos, cambios, cambios observados en las variables climatológicas importantes generales. Sí, dígame. Estamos en modo presentación, por favor, por interrupción. Estoy en presentación, no se está viendo como presentación, modo presentación. No. Ahora sí. Pero, a ver. Ahí sí. Ahí sí lo están. Ahí lo estamos viendo. Ok, parece que no funciona en modo presentación. Bueno, no importa. Bueno, esto es lo que les había platicado sobre las amenazas. Entonces, bueno, hay cambios en los patrones de algunas variables importantes desde el punto de vista climatológico. Las proyecciones de cambio climático, de la misma manera, la precipitación acumulada anual es caótica. Algunos modelos, algunos escenarios derivados de modelos específicos muestran que va a haber aumento, otros disminución, pero en las variables que tienen que ver con temperatura, todas muestran un aumento. Un aumento de la temperatura, o sea, anomalías de la temperatura media anual, por ejemplo, es lo que estamos aquí viendo. Todos los modelos aumentan, tiene una anomalía positiva con respecto a la climatología histórica, en los diferentes escenarios de los diferentes modelos de circulación general. Evidentemente, esto tiene consecuencias, tiene consecuencias si se ve con una degradación ambiental muy profunda de los diferentes elementos del paisaje que brindan estos servicios ecosistémicos y dentro de un contexto de disparidad de acceso a los recursos. O sea, hay una pobreza en México de 120 millones de personas, una alta proporción que tiene acceso a por lo menos alguno de estos, de los servicios básicos, tanto de educación, vivienda, etcétera, seguridad alimentaria y demás. Entonces, el componente de cambio climático pues aumenta y en términos de intensidad, pero también de temporalidad sobre la degradación de los modos de vida de las poblaciones y por lo tanto aumenta la presión sobre los sistemas ecológicos. ¿Qué tiene como consecuencia? Pues conflicto por el uso y acceso del agua, conflictos por tierra, pérdida de productividad y seguridad alimentaria, pérdida de funciones ecosistémicas, ¿no? Recordemos que la base de la planeación del territorio tiene que estar sobre el análisis de la oferta y la demanda de servicios ecosistémicos, aumento de desastres derivados de eventos hidrometeorológicos extremos, patrones de migración intensos, como hemos visto, no nada más en México, sino de toda, digamos, esta zona, la zona de Centroamérica, México, pues que son migrantes. En algunos casos se puede empezar a hacer una caracterización de migrantes climáticos. El aumento de enfermedades emergentes, eso es bien, bien, bien importante, como el expositor anterior lo mencionó. Al final del día hay un aumento de la vulnerabilidad territorial que tiene un contexto, uno de sus drivers principales es el cambio climático y la incertidumbre climática. Bien, ¿cómo se atiende esto? En México, evidentemente, es un tema prioritario, digo, la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad social, es un tema prioritario, sin embargo, la parte del cambio climático es, el componente del cambio climático es prioritario dentro del gobierno de México. El proceso de adaptación, la integración del proceso de adaptación en la política pública ha sido fundamental, desde la evaluación de la vulnerabilidad, quién, qué, hacia qué se es vulnerable, identificación de las medidas pertinentes, el diseño de las medidas pertinentes, la implementación de las mismas y el monitoreo y evaluación e insertar todo esto dentro de los diferentes esquemas de política pública. Es un reto, un gran reto en realidad. Hay un marco legal institucional importante en México que se ha gestado desde 2012 con la publicación de la Ley General Nacional de Cambio Climático y de ahí derivan diferentes instrumentos torales, muy, muy importante. No voy a entrar en detalle aquí, pero, digamos, hay ciertas herramientas derivadas de esta Ley General como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la conformación del Sistema Nacional de Cambio Climático y de donde deriva el Instituto Nacional de Ecología por decir un ejemplo, el diseño de las contribuciones determinadas a nivel nacional, las comunicaciones hacia la convención y, muy importante, los programas especiales de cambio climático en donde convergen los diferentes sectores productivos, sociales, etcétera, para atender una problemática común. Entonces, estamos, digamos, como en este marco institucional de la evolución de la política pública en México en materia de cambio climático desde el 2012 hasta ahora que estamos en la parte de la actualización de diferentes instrumentos. Esto es lo que les había, les he mencionado previamente sobre el Sistema Nacional de Cambio Climático. Es algo, digamos, un factor toral dentro de la política porque establece la concurrencia y comunicación de las diferentes instancias en la política nacional de cambio climático, promueve esta aplicación transversal de la política en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, integra las diferentes visiones de las organizaciones de la sociedad civil para promover esta concurrencia y vinculación entre los programas, acciones, inversiones para tener esta problemática en común. Estos son los instrumentos torales desde la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el programa especial, la política nacional de adaptación que se está desarrollando en realidad, que tiene que estar alineadas o es la base para las contribuciones determinadas a nivel nacional y esto permea en los tres órdenes de gobierno de México. Como evidentemente esta plática tiene un contexto, un corte general, no voy a entrar en detalle. Lo que nosotros decimos dentro del INEC del Grupo de Investigación de Evaluación de la Vulneridad de Cambio Climático hay un andamiaje normativo robusto, fuerte en México, pero ¿cómo pasar a la implementación? Tenemos esta parte normativa, tenemos la parte de los enfoques de cómo atenderlo a través del proceso de adaptación de sus diferentes fases, pero hay que hacer diseñar herramientas adecuadas, ad hoc, ¿no? Una de estas para implementar estos enfoques y al final del día acabar con una pala en el territorio, la implementación de las acciones. Para estos hemos tenido, digamos, la oportunidad de diseñar algunas herramientas, ahora les voy a mostrar tres, voy a hacer un poco más específico sobre el Atlas, el proceso de diseño de algunas herramientas que fortalecen la política, digamos, los enfoques de la política de cambio climático específicamente de adaptación y más en términos de la evaluación de la vulnerabilidad de cambio climático. ¿Qué es lo que tienen que tener estos instrumentos? Tienen que estar articulados con la normativa, muy importante, tienen que estar apropiados sobre un andamiaje institucional, tienen que ser consistentes, pertinentes, espacializar los conflictos en el territorio, esa es la base. Lo que detona los procesos de planeación del territorio es la identificación de una problemática, en este caso alguna que está derivada, relacionada con el clima o con directo o indirectamente. Y la identificación tiene que ser multitemporal, dinámica, caracterizar la oferta y la demanda de ciertos servicios ecosistémicos y muy importante la parte de las percepciones locales. y como mencioné, responder a los principales problemas del territorio. Son tres herramientas, el Atlas Nacional de la Universidad de Cambio Climático, los planes de acción para el manejo integral de cuencas y el sistema de información y búsqueda de cuencas hidrográficas. El primero es un instrumento analítico, el segundo es instrumento que tiende o quiere llegar hacia una gestión integral del territorio y el tercero es un instrumento que da información. Es un instrumento de difusión y de percepción de cambio de estas variables de cambio climático en el territorio y son de diferente corte de diferentes características y con diferente alcance. El primero, por ejemplo, el CIVIC muestra las 757 cuencas hidrológicas en México con una caracterización, una regionalización de pisos altitudinales y muestra cuáles son las anomalías con muestra primero la climatología histórica y después las anomalías en términos de precipitación y temperatura de cuatro modelos de circulación general para cada piso altitudinal de tal manera que los usuarios pueden identificar para cada paso del piso altitudinal de estas 757 cuencas hidrológicas pues cuál es el comportamiento proyectado de algunas variables climatológicas de ciertas regiones. Es muy importante esa información no es una información analítica sino es una información que permite aporte información para la toma de decisiones de manera general o sea es una información de caracterización próximamente va a estar publicada es uno de los primeros esfuerzos a nivel general del territorio para hacer esta caracterización climática histórica y futura en México. La siguiente es los planes de acción de manejo integral de cuencas fíjense en México digamos que hay como dos caballitos de batalla de instrumentos para la planeación del territorio de manera muy muy general groseramente general si lo queremos ver así uno es el ordenamiento territorial que va más en términos de planeación urbana y el otro es el ordenamiento ecológico territorial que va más en términos de planeación rural fuera de un contexto urbano y son muy buenos han tenido digamos una evolución importante fueron digamos dentro de una frontera de nuevos instrumentos en su momento pero son susceptibles a ser actualizados lo que permite ahora los planes de acción de manejo integral de cuencas lo que se está proponiendo a través del INEC es incorporar la variable de cambio climático con una dinámica funcional una dinámica de oferta y demanda de servicios ecosistémicos y es algo que no existe y entonces está digamos como que impulsando y el objetivo es incorporarlo dentro de una normativa ley general de equilibrio ecológico protección del ambiente ley general de cambio climático para que sean instrumentos que en algún momento sean vinculantes con los municipios que tienen la capacidad de regulación del uso de suelo muy breve digamos una síntesis el otro instrumento que para que nos atiende aquí es el atlas nacional de vulnerabilidad al cambio climático es un instrumento que da conocer la vulnerabilidad territorial actual y futura relacionada con el clima para contribuir a la toma de decisiones en materia de adaptación al cambio climático importante características está enfocada a problemáticas muy específicas pero muy muy específicas que están relacionadas directa o indirectamente con el clima muestra la desagregación de cada uno de los componentes ahorita vamos a platicar de su exposición sensibilidad y capacidad adaptativa o sea las causas subyacentes de la vulnerabilidad para poder atenderlas porque si no no funciona si no se muestran las causas subyacentes de la vulnerabilidad no se pueden dar recomendaciones específicas bueno identifica las principales vulnerabilidades actuales futuras y evidentemente es una herramienta para la toma de decisiones en materia de adaptación en México la ley general de cambio climático define la vulnerabilidad como la incapacidad del sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático la variabilidad del clima y los fenómenos extremos esto da para mucha discusión el enfoque el marco conceptual de evaluación de la vulnerabilidad está basado en el IPCC 2007 en donde se entiende la exposición única y exclusivamente como variables climáticas que son susceptibles a ser proyectadas utilizando los escenarios de cambio climático entonces generan criterios únicamente desde un punto de vista climático actual y futura las sensibilidades cuáles son las características que tiene el territorio que los hace más o menos susceptibles a ser afectado de manera negativa sobre una amenaza muy particular que está derivada del clima y la capacidad adaptativa en este caso como es un es un atlas a nivel general entonces se enfoca a hacer una medición una evaluación de las capacidades institucionales que se tienen para atender esa problemática previamente identificada este es el marco conceptual da para mucha discusión por materia de tiempo ahorita no se puede pero es interesante la exposición o sea nosotros queremos que sea un atlas de vulnerabilidad a cambio climático en donde por ejemplo el componente de pobreza o componente de desigualdad social se integra dentro del componente de sensibilidad no de la parte de este o sea son muy caracterizados para poder digamos como aislar la señal de o sea que proviene de variables climáticas que están directamente relacionadas con la problemática identificada bien tiene cuatro grupos tiene cuatro digamos elementos grupos o sea que atiende problemáticas que tienen que ver con la población con la infraestructura actividades económicas capital natural les preguntamos a las diferentes instancias que atienden cada uno de estos grupos cuáles son las amenazas climáticas que comprometen sus actividades en el territorio y se definieron algunas amenazas que se derivan en problemáticas y en esta etapa estamos ya a punto de publicar la segunda etapa del atlas pues atendemos la vulnerabilidad de asentamientos humanos vulnerabilidad de asentamientos humanos a deslaves enfermedades transmitidas por vector actividades productivas como la ganadería con problemáticas inundación estrés hídrico producción forrajero y cambio en la distribución potencial de especies prioritarias sin riesgo de extinción con cambio en condiciones análogas climáticas y no análogas utilizando proyecciones de cambio climático esto es lo que es muy importante hasta aquí voy a llegar digamos como en esta disectación del instrumento por ejemplo esto es la vulnerabilidad de asentamientos humanos a inundaciones en donde tenemos los tres componentes cada uno de estos componentes está evaluado por criterios muy específicos y lo que nos permite es identificar por ejemplo en la parte de sensibilidad cuáles son los criterios que tienen un mayor peso que determinan una mayor vulnerabilidad es lo que les platicaba de las causas subyacentes de la vulnerabilidad en términos de capacidad adaptativa para evaluar la vulnerabilidad de inundaciones por ejemplo tenemos criterios de si existen o no instrumentos para la gestión de riesgos si hay sistemas de regulación de avenidas en los territorios si hay protección y restauración de ecosistemas para prevenir inundaciones por ejemplo de mantener las masas forestales de las cuencas altas de donde están estos municipios para poder medir los que tanto lo tienen y si no lo tienen entonces dar recomendaciones para que para promover ese tipo de acciones para incrementar la capacidad adaptativa y disminuir la vulnerabilidad la sensibilidad también se puede o sea también digamos puede haber es susceptible a mejora en ciertos criterios pero el enfoque va directo sobre hacer recomendaciones explícitas para aumentar la capacidad adaptativa evidentemente nosotros tenemos también un enfoque de no decir la vulnerabilidad es tal el rango nosotros decimos el rango de vulnerabilidad puede ir de esto a esto o sea es un rango porque pues utilizamos cuatro modelos de circulación general y cualquiera de ellos es igualmente posible en el futuro entonces pasamos digamos el cambio en la vulnerabilidad futura sobre un principio precautorio el atlas está diseñado para emitir recomendaciones explícitas con la finalidad de aumentar la capacidad adaptativa y disminuir la sensibilidad ante amenazas específicas por ahí está el espacio a la liga cada una de estas vulnerabilidades tiene una ficha técnica muy bien desarrollada que no se deja nada al hilo entonces desde el punto de vista técnico científico está validado y la finalidad última es emitir recomendaciones de mejora a nivel municipal el atlas tiene una resolución máxima a nivel municipal de los 2.457 municipios del país finalmente cuál es la utilidad de evaluación de la vulnerabilidad en muchos de los instrumentos en el programa especial de cambio climático en las contribuciones nacionalmente determinadas se tienen metas de disminución de la vulnerabilidad de los municipios digamos como más afectados en términos de cambio climático entonces es muy útil primero saber a qué se es vulnerable después quién es vulnerable y la vulnerabilidad diferencial de los territorios en México para poder dar estas recomendaciones y al final del día poderle dar seguimiento de cuáles son los esfuerzos de implementación de política pública para mejorar y disminuir o sea mejorar la calidad de vida en términos en un contexto de incertidumbre climática de la población y disminuir la vulnerabilidad de los mismos entonces se hacen ejercicios de priorización son ejercicios relativamente sencillos para identificar cuáles son los municipios que son más vulnerables al cambio climático de acuerdo al Atlas y entonces empezar procesos de reporte de los municipios para ver qué tanto se están implementando acciones para disminuir con problemáticas muy específicas entonces aquí está la liga entre el diseño de las herramientas de analíticas de evaluación de la vulnerabilidad y cómo se complementan para fortalecer la política pública en materia de cambio climático adaptación y disminución de la vulnerabilidad son iniciativas que están concatenadas y anidadas y así creo que es el enfoque que hemos desarrollado finalmente son dos últimas líneas los retos para impulsar de forma más efectiva los procesos de adaptación al cambio climático desde los instrumentos es que superar esta visión fragmentada desde el sector ambiental incorporar las proyecciones de cambio climático en los instrumentos de política pública pasar de la caracterización a la incorporación en instrumentos de implementación de acciones promover manejo participativo evidentemente esto del enfoque de cuenca es fundamental pasar las temporalidades administrativas o sea periodos gubernamentales la alineación de políticas públicas intersectoriales muy importante establecer vínculos de corresponsabilidad ambiental de los habitantes del territorio eso no se puede si no se tiene esta visión de oferta y demanda de servicios ecosistémicos porque en términos de disminución de riesgo es fundamental inundaciones deslaves etcétera bueno y toda la parte de monitoreo de variables climáticas fundamental para cualquier país seguridad nacional finalmente para terminar y es otro punto que requiere una reflexión interna en nosotros en México en México la estamos teniendo pero también una reflexión hacia afuera con países hermanos latinoamericanos tendríamos que empezarlo a hacer ahí es cómo incorporar todos los esfuerzos analíticos de gestión normativos andamiajes institucionales en términos de vulnerabilidad a cambio climático con los mismos pero en términos de reducción de riesgo o evaluación de riesgo son son análisis complementarios pero es un tema porque mientras unos por ejemplo toda la parte de la dimensión de riesgo tienen una concepción probabilística periodos de retorno y demás que no se pueden hacer incorporando escenarios de cambio climático por las condiciones mismas de los datos y de las proyecciones y de las incertidumbres entonces cómo se pueden integrar de manera armónica vinculada con los diferentes con el andamiaje normativo en México para potencializar los dos los dos enfoques en México tenemos el Atlas Nacional de Bonedad de Cambio Climático pero también tenemos el Atlas Nacional de Riesgos en el aquí y en el ahora están desfasados entonces cómo se pueden complementar es una de las tareas pendientes que tenemos y hacia allá vamos les agradezco mucho la atención y que damos sus órdenes y siempre un gusto poder entablar conversación intercambio de información muchas gracias muchas gracias muchas gracias Daniel interesante inquietud la que plantea de cómo podemos hacer estas cooperaciones ya tenemos algunas pequeñas experiencias pero hay que empezar a unificar los esfuerzos ahora para llegar a un bien común bueno ahora vamos con nuestra cuarta presentación nuevamente recordar que ya está publicado el foro para que puedan el formulario para que puedan llenarlo eso nos sirve para nuestra mejora continua bueno y ahora vamos con el doctor Carlos S él es ingeniero forestal magíster en sistemas de información geográfica y percepción remota es doctor en ciencias forestales profesor asociado de nuestra universidad y actual coordinador regional del instituto iberoamericano de desarrollo sostenible de la sede y que está asociado a la facultad de arquitectura construcción y medio ambiente de la universidad autónoma de chile sus investigaciones actuales están relacionadas a la productividad en sitios forestales también está relacionado al análisis espacial con sensores remotos está asociado también a estudios de servicios ecosistémicos ligados al cambio climático bienvenido doctor ok gracias Rodrigo no sé si se ve o si se escucha bien se ve está en modo de presentación Carlos y se escucha super bien ya perfecto bueno muchas gracias voy a tratar de ser bien rápido en la presentación por los tiempos cierto que tenemos bueno yo lo que pretendo presentar hoy es un poco la génesis del proyecto que estamos desarrollando en la en la región del Maule contarles sobre algunos conceptos que estamos aplicando algunos avances algunos aspectos metodológicos y algunos algunas miradas cierto algunos enfoques sobre algunas algunas temáticas que se han ido tocando en los expositores anteriores hay algunos conceptos que son bastante interesantes y que son recurrentes ya en los estudios de cambio climático como un fenómeno global que nos está afectando ya entre ellos está por ejemplo el poder definir las escuelas las escalas de cuencas hidrográficas como una unidad geográfica territorial de interés para el estudio de los efectos de cambio climático por otro lado está también el concepto de servicios ecosistémicos que se derivan a partir de las distintas funcionalidades ecosistémicas que se generan a partir de los ecosistemas que se encuentran dentro de estas áreas geográficas ya y que producen bienes y servicios a la sociedad y por otro lado el concepto de capacidad adaptativa que es un concepto bastante interesante que de alguna manera nos ayuda a tener una mirada más amplia sobre los efectos de cambio climático sobre los territorios y poder de alguna manera ayudar a mitigar a disminuir los niveles de vulnerabilidad a los cuales nos vemos enfrentados bueno el proyecto que nosotros estamos desarrollando gracias al auspicio del gobierno regional del MAULE y el fondo de innovación para la competitividad FIC del año 2020 parte oficialmente en el mes de enero y estamos trabajando en la cuenta del río claro el proyecto tiene por título vulnerabilidad a riesgo hídrico ante fenómenos climáticos extremos adaptación a cambio climático y conservación de los servicios ecosistémicos y el nombre corto por el cual ustedes lo van a conocer y nosotros ya lo estamos dando a conocer con estas actividades es hidroclina hidroclina la génesis de este proyecto nace por un par de elementos yo diría que son tres los elementos característicos que presenta nuestro país y que de alguna manera nos ayudan a definir la problemática climática en todos los países del continente primero Chile por su geografía es un país que posee una diversidad climática bastante interesante por el norte vemos zonas áridas luego tenemos zonas templadas y zonas polares estas características ambientales que abarcan grandes superficies como son los factores climáticos permiten que se desarrollen y existan ciertas características ecosistémicas en los territorios que los hacen muy característicos cada una de las regiones del país tiene características climáticas y ecosistémicas muy muy distintivas por lo tanto los efectos que nosotros podemos esperar sobre el cambio climático sobre estos territorios es también diversa a lo anterior nosotros le sumamos que dada esta diversidad territorial con la cual nosotros nos encontramos en nuestro país también se genera la presencia de distintas culturas que están arraigadas a los distintos territorios y que por lo tanto desarrollen actividades que son propias de su cultura en aquellas regiones de la geografía por lo tanto los efectos del cambio climático en definitiva no son efectos que se puedan esperar impacten de la misma manera en todo el territorio sino que debemos pensar que los territorios van a reaccionar de una forma distinta y sus habitantes van a tener una mirada y una valorización social desde su perspectiva muy particular con respecto a los efectos que se están generando en ese sentido claramente podemos nombrar por ejemplo las personas que viven en el extremo norte del país la cultura atacameña quechua almara obviamente que tienen una mirada muy distinta a la mirada que pueden tener por ejemplo el pueblo mapuche o el pueblo kahuesca muy por el sur o por la isla por Rapanui que es la isla de Pascua en nuestro territorio por lo tanto tenemos que primero que nada comprender que nuestro territorio es diverso que esta diversidad genera la presencia de territorios que también lo son y además la presencia de culturas que están arraigadas y que viven y desarrollan sus aspectos culturales en base a lo que el territorio les presenta esta menaza que es el cambio climático que nosotros ya lo estamos experimentando y que es un fenómeno a escala global que se ha posicionado sobre los distintos continentes en los territorios también se puede ver incrementada a partir de otros estresores ambientales que se van generando principalmente la actividad antrópica cuando nosotros queremos evaluar por ejemplo los efectos del cambio climático sobre algún ecosistema por ejemplo los ecosistemas acuáticos o dulce acuícola nosotros podemos o tendríamos que entrar a identificar cuáles son los otros estresores climáticos ambientales que pueden hacer que los efectos del cambio climático sean aún mayores en estos ecosistemas y esto va muy de la mano con lo que es la capacidad adaptativa y las medidas de mitigación y adaptación que buscan en definitiva los estudios de cambio climático abordar ¿qué sucede en la región del Maule? es muy alertante el que aparezca en las noticias principales de la región ¿cierto? una comunicación de esta naturaleza que indique que un 75% menos de agua es el problema real ¿cierto? que está ocurriendo a partir de la presencia del cambio climático de este fenómeno el Maule se está secando ¿ya? está en grave peligro la agricultura en la región algunos colegas de la Universidad de Talke de la Universidad Católica del Maule han puesto en valor ¿cierto? la importancia de poder estudiar este fenómeno en el territorio dado principalmente por el impacto que genera en las economías locales ¿ya? y en el desarrollo obviamente y en la mantención de la calidad de vida de los habitantes el Maule por ejemplo que conocemos nosotros que parte importante del desarrollo económico está dado en la actividad frutícola está sufriendo los efectos del cambio climático ¿ya? últimamente acaba de aparecer en las noticias que el 60% de los suelos de la región del Maule están con un nivel de degradación importante ¿cierto? dado el fenómeno de los incendios forestales y del efecto del cambio climático estos mega incendios que ocurrieron ahora el mega incendio que ocurrió hace un par de años ¿cierto? en la zona y que fue muy devastador entonces en general los expertos alertan que el impacto más severo del cambio climático en Chile va a ser efectivamente sobre el recurso hídrico es acá donde nosotros esperamos que los impactos se dejen sentir con mayor nivel de sensibilidad ¿qué es lo que ha hecho el gobierno a la fecha? los gobiernos de turno porque esto ha sido una política de Estado ha desarrollado un plan nacional de adaptación que ha ido dando frutos en la medida que ha ido avanzando y que ha ido siendo liderado por los distintos gobiernos de turno en una de las primeras presentaciones cuando Tomás nos presenta el sistema ARCLEM ARCLEM es un producto de la política de Chile con respecto a cambio climático liderado por el CR12 centro de resiliencia de clínica y resiliencia pero que ha sido parte de los esfuerzos que el país ha desarrollado sin embargo nos estamos dando cuenta que los esfuerzos ahora deben ser mayores para poder enfrentarse efectivamente esta grave amenaza o esta gran amenaza por lo tanto se está buscando poder profundizar y buscar inyectarle mayores recursos a las prácticas de adaptación en las distintas regiones del país dicho este contexto este proyecto parte haciéndose cargo de que existe un plan nacional de adaptación a cambio climático el cual ha ido generando planes sectoriales de adaptación a nivel nacional ya a escala regional a escala regional nosotros sabemos que existen planes sectoriales de adaptación los cuales están prácticamente todos completos hoy en día estamos a la espera de la ley de cambio climático pero nos surge una duda que fue la que permitió generar este proyecto y la pregunta era la siguiente ¿cuál es la estrategia para poder implementar los planes sectoriales de adaptación a cambio climático? esta duda nace porque nosotros reconocemos a la 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 ¿cuál es la a partir de los ecosistemas que están disponibles para la vida humana? también debemos reconocerlos saber identificarlos conocer cuál es la percepción de los habitantes territoriales de los habitantes locales con respecto a estos servicios ecosistémicos para que de alguna medida lo que nosotros propongamos impactar en el territorio le haga mucho sentido y sea con pertinencia territorial ya por otro lado conocer la sensibilidad ecosistémica estos niveles de resiliencia de los distintos de los ecosistemas que están presentes en los territorios. La capacidad de adaptación territorial, ¿cuáles son las brechas que existen entre un municipio y otro, por ejemplo, en términos de conocimiento, por ejemplo, sobre el cambio climático y sus efectos en el territorio? ¿Qué es lo que se está haciendo con políticas públicas para aumentar la capacidad de adaptación de los territorios? Son preguntas que deben ser resueltas antes de ponernos a planificar, ¿cierto?, y a decidir de qué manera vamos a impactar en el territorio. Y, por último, creemos que es relevante que los actores territoriales, ¿cierto?, los actores claves del territorio tengan participación en las mesas ciudadanas, ¿ya? A la hora de planificar y tomar decisiones sobre el territorio, es muy importante que los habitantes de los territorios estén sentados en las mesas planificando sus espacios geográficos y aportando con su conocimiento cultural y ancestral sobre las políticas públicas que se quieren impactar en los territorios o que se quieren implementar en sus territorios. El objetivo general de este proyecto fue, es, perdón, es determinar la vulnerabilidad y el riesgo de suministro hídrico actual y futuro frente a fenómenos climáticos extremos como el sumo para el diseño y medidas de adaptación al cambio climático en la huerta del río claro. Los objetivos específicos que nosotros definimos en su momento fue determinar el valor social de los servicios ecosistémicos porque creemos que es súper importante conocer la percepción social, ¿cierto?, la valorización social con respecto a los servicios ecosistémicos. En un segundo nivel, evaluar la vulnerabilidad y el riesgo de los suministros de agua actual y futura frente a los fenómenos climáticos extremos. Poder comprender, ¿cierto?, cuál es la eficiencia hídrica que se está generando en las cuencas hidrográficas, o sea, cuánto es el agua que está entrando una cuenca y cuánto es el agua que estamos entregando al sistema de vuelta, ¿ya?, por los distintos usos de suelo que pueden existir dentro de un área geográfica como esta. Implementar un sistema de monitoreo de calidad y cantidad de agua para la cuenca. Pretendemos nosotros establecer, ¿cierto?, una red de monitoreo biológica y físico-química de los distintos elementos que constituyen, ¿cierto?, los sistemas hidrológicos, ¿ya?, con la idea de poder identificar indicadores biológicos de calidad, ¿cierto?, y poder modelar la cantidad de agua bajo los distintos escenarios de cambio climático. Y, finalmente, diseñar medidas de adaptación sostenibles para el recurso hídrico frente al cambio climático que conversen con los planes de adaptación locales que se han generado a partir de la política nacional de la adaptación al cambio climático, ¿ya? Por lo tanto, el plan nacional, como bien sabemos que ya existe, tiene estos planes sectoriales en los cuales nosotros pretendemos aportar a la implementación a partir de tres enfoques. Primero, el levantamiento, reconocimiento y valorización de los servicios ecosistémicos, la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad, así como se han mostrado en las presentaciones anteriores de estos de los modelos o del modelo propuesto por el IPCC, ¿cierto?, en el año 2007 y en el año 2014 con sus modificaciones, y sentar a la mesa los actores relevantes a planificar y a tomar decisiones sobre las medidas de adaptación. Con esto, nuestro socio estratégico que es el Ministerio del Medio Ambiente con quien hemos estado trabajando en otras regiones del país también, pretendemos llegar a generar una adaptación, ¿cierto?, que permita implementar estos planes sectoriales a los distintos territorios dentro de la cuenca del río Claro. Los servicios ecosistémicos, como yo les decía, son aquellos bienes y servicios que son producidos por los distintos ecosistemas. ¿Y por qué es importante estudiar estos servicios ecosistémicos? Porque los sistemas, o sea, perdón, los servicios ecosistémicos son vistos como beneficios que la sociedad reconoce. Ojo, la sociedad reconoce estos beneficios. Y por lo tanto, cuando la sociedad reconoce estos beneficios, el tema pasa a ser subjetivo. Y al ser subjetivo, por lo tanto, tiene que tener una mayor significancia a qué reconocimiento que se le da en los territorios de manera específica. Por eso nosotros decimos y señalamos y somos unos convencidos de que los estudios sobre cambios climáticos deben partir por el levantamiento de la información de los servicios ecosistémicos que son valorados e identificados por los actores claves del territorio. Son ellos los que nos van a decir a nosotros cuáles son los ecosistemas que deben ser priorizados para su protección y a los cuales debemos aumentar su capacidad adaptativa. El modelo que nosotros pretendemos utilizar es un modelo que ya está validado, lo hemos trabajado en otras instancias y que parte con un panel de expertos, generación de unidades ambientales homogéneas que da cuenta de los sistemas ecológicos dentro de las cuencas hidrográficas, la participación importante de los actores relevantes del territorio en la validación de estas unidades ambientales y posteriormente utilizamos una técnica que se conoce como modelo espacial multicriterio en donde los actores relevantes nos permiten generar un modelo que finalmente tiene una expresión cartográfica y que nos va a mostrar el valor social de dichos servicios ecosistémicos. Se completan unas tablas en taller con cada uno de los actores los servicios ecosistémicos que se reconocen en tres grandes grupos de provisión, de regulación, culturales y económicos, y las metodologías de análisis multicriterio en donde aparece el modelo que nosotros tenemos validado y que queremos implementar en este proyecto que estamos desarrollando. Cuando hablamos después en un segundo nivel de los índices de riesgo y de vulnerabilidad, cabe preguntarse lo siguiente, ¿el territorio es vulnerable pero a qué? Principalmente a los estresores climáticos, las temperaturas y las precipitaciones que son las que vemos en este recuadro. En ello aparecen la sequía, las heladas, las olas de calor, los eventos climáticos extremos que están asociados acá. La otra pregunta que acompaña al análisis de vulnerabilidad tiene que ver con de qué somos vulnerables, ¿de quién? ¿de qué? Por lo tanto, el estudio estaría focalizado en las poblaciones urbanas y rurales, bosques nativos y plantaciones, agricultura y fruticultura y los ecosistemas naturales. Y finalmente, ¿en dónde? ¿dónde vamos a impactar? ¿cierto? ¿dónde va a impactar esto? Principalmente en los municipios regionales, en las cuencas hidrográficas y en el borde costero. Pero en este proyecto en particular vamos a trabajar en las cuencas hidrográficas y en los municipios que la componen. Los modelos que se van a analizar y evaluar parten de los modelos de circulación global, ¿cierto? Bajo los distintos escenarios propuestos por el IPCC, también nos hacemos cargo, ¿cierto? De la última comunicación de la ONU que nos señala que los dos grados o casi los dos grados de variación en las temperaturas, en el aumento de la temperatura global que era esperado bajo el escenario pesimista en el año 2050 se nos acerca al año 2030. Ya una cosa altamente preocupante. Sin embargo, nosotros también vamos a utilizar, así como lo presentó el colega del Ministerio del Medio Ambiente, Tomás, el Atlas de Riesgo Climático, ¿cierto? Que se ha desarrollado en el cual tenemos la posibilidad de contar con un modelo local, ¿cierto? De cambio en las distintas variables climáticas. ¿Ya? Aquí podemos ver que tenemos una data de tiempo bastante grande que nos va a permitir poder de alguna manera evaluar cuál va a ser la mejor opción para poder diseñar los escenarios futuros con los cuales queremos evaluar los impactos del cambio climático en la cuenta. Por otro lado, los eventos climáticos extremos, ¿cierto? Que son súper importantes y que deben de estar considerados dentro de los análisis de riesgo y de vulnerabilidad, ya que el cambio climático puede conducir a cambios en la frecuencia, en la intensidad, en la extensión espacial y la duración de los eventos extremos. ¿Ya? Para eso vamos a trabajar con una herramienta que se llama R-Clean Index que se va a ajustar, ¿cierto? Que se valida posteriormente a través de otra aplicación que es R-TES, con lo cual nosotros vamos a poder identificar anomalías de las proyecciones y poder llegar a definir, ¿cierto? Estos eventos climáticos extremos como, por ejemplo, la grande nevazona, episodios de nevada, ¿cierto? O el aumento en los caudales que ha generado procesos de inundación y de racha de material bastante importante en el último tiempo. Y poder, quizás, llegar, y la idea puede llegar, ¿cierto? A resultados similares a los que obtuvimos con un proyecto anterior en el cual participamos en conjunto con el colega de México del Instituto Nacional de Ecológica y Cambio Mimático que llegara a describir, ¿cierto? Las variaciones y la vulnerabilidad del territorio de una cuenta. Por ejemplo, la cuenta del lago Villarrica que nosotros la modelamos en la región de la Araucanía nos indicó que el 53% de la cuenta se encuentra en una condición de alta, muy alta vulnerabilidad al cambio climático con una disminución proyectada del caudal próxima a un 12%. ¿Ya? Cifras que son bastante alarmantes sobre todo con una cuenta que en la región de la Araucanía sustenta la economía regional. ¿Cuáles son los principales productos que buscamos nosotros lograr con este proyecto? Yo diría que son tres grandes productos. Primero, diseñar un protocolo de regulabilidad hídrica al cambio climático actual y futuro. Un protocolo el cual va a permitir que las autoridades, ¿cierto? de gobierno o los interesados en avanzar puedan ir actualizando esta información. ¿Ya? Vamos a diseñar también un manual para la implementación de medidas de adaptación local al cambio climático y vamos a terminar con un sistema de monitoreo de calidad y cantidad de agua en la cuenta de Río Claro. Acá vemos algunas acciones que se han estado desarrollando como por ejemplo el análisis de la calidad físico-química del agua. Estamos viendo también y recolectando algunos bioindicadores biológicos, ¿cierto? Por otro lado hemos estado en algunas capacitaciones con algunos colegas en el tema de modelamiento de los escenarios climáticos futuros como son por ejemplo las técnicas de distribución potencial y estamos en la etapa de evaluación de los puntos en donde serán instaladas las estaciones climáticas y acabamos de adquirir un equipo de dron con una cámara termal que nos va a permitir construir los mapas de calor, las bolas de calor dentro de las áreas urbanas y poder identificar las tasas de fotosíntesis que se están desarrollando en la vegetación ripariana o riguereña. La medida ya de adaptación que nosotros creemos que son pertinentes para el territorio pasa primero por la identificación de áreas para la construcción de pozos profundos, los captadores de agua lluvia, el desarrollo, ¿cierto? de áreas verdes dentro de la ciudad, la capacitación, ¿cierto? que es relevante, un programa de capacitación ambiental en estas tecnéticas y una de las cosas que nos llamaba la atención tiene relación con la neblina, ¿cierto? que es abundante en este territorio y que, dada una experiencia que desarrollaron los estudiantes de arquitectura de la universidad nuestra, en donde se diseñaron unos prototipos que permiten la captura de la neblina para poder sustentar el riego y el cultivo de hortalizas bajo sistemas autosustentables, ¿cierto? desde el punto de vista de la eficiencia hídrica. Este es un grupo liderado por el arquitecto colega Carlos García con un grupo de estudiantes que han desarrollado una muy buena iniciativa y que creemos que sería pertinente implementar en la zona. Y finalmente hemos desarrollado una plataforma que prontamente daremos a conocer en nuestro sitio web que se va a desarrollar para el proyecto en donde van a quedar puestas a disposición de los interesados toda la información que nosotros vayamos levantando y la idea es que la red de monitoreo que vamos a construir sea una red de monitoreo que permita obtener información en tiempo real sobre el estado de los recursos hidrológicos en la cuenta. Y creo que esa es la última diapositiva y con eso quiero terminar a mi exposición y darles las gracias por su atención. Muchas gracias doctor S. Muchas gracias también a la audiencia que nos está acompañando hasta esta hora. Bueno, ahora estamos un poquitito pasados del tiempo pero vamos a hacer una ronda de preguntas. Tenemos unas preguntas que ya nos han lanzado vía chat y luego de eso los vamos a invitar a todos a un pequeño receso para que podamos también estirar nuestros cuerpos, descansar, tomar un cafecito o cualquier otra necesidad que cada uno de ustedes tengan. Bueno, vamos a las preguntas de la primera ronda. Aquí tenemos algunas, las voy a leer. bueno, recordar también que tenemos el formulario para que ustedes lo puedan responder. Recordar también que está el chat para que ustedes puedan ir haciendo las distintas preguntas. Bueno, Catherine nos pregunta esto yo creo que está relacionado a esta pregunta que está dirigida a Tomás y nos dice, bueno, por favor, este sistema de ayuda a la protección ambiental tiene consecuencias a largo plazo que no sean favorables? O sea, creo yo que tiene que estar orientado un poco a la información que el sistema montado tiene. Yo lo veo así la pregunta. Sí, lo que entiendo de la pregunta es si es que cuál es el valor que podría tener este Atlas, digamos, para otros proyectos, para la política pública en general y bueno, yo creo que yo creo que es muy valioso. O sea, yo creo que acá se construyó una base de datos en común para todo el territorio nacional sobre amenazas climáticas y también sobre riesgos, pero sobre todo la amenaza climática con ese nivel de detalle me parece que constituye un insumo fundamental para la toma de decisiones, para la política pública a todo nivel, digamos, y a todo tipo de sector. Le debiese también importar, digamos, en la región el sector agrícola, el sector forestal, el sector turístico, el sector lo que tiene que ver con la biodiversidad, son todos ámbitos que requieren de esta información justamente para tomar decisiones en base a lo que va a pasar en el futuro, que la condición de sequía actual no va a ser una condición pasajera, sino que va a ser una condición más permanente en el tiempo y que se va a ir agudizando. Por lo tanto, toda la política pública de la región debiese tomar esto en consideración para desarrollar los distintos ámbitos y los distintos sectores. Y esta va a ser una plataforma viva también, que va a ir siendo alimentada con información actualizada constantemente también. No sé si eso contesta la pregunta. Muchas gracias, Tomás. Espero que así sea. Mira, tengo otra pregunta también, Tomás, que es para ti, pero yo creo que también podríamos enlazarlo un poco con la experiencia que tiene Daniel. Mira, aquí hay algunas preguntas que están relacionadas un poco a lo que tú expusiste. Pablo nos pregunta, ¿considera variantes genéticas de cultivo esta modelación que hay, que se ven a cierto estrés? Pregunta si es que estas variantes, por ejemplo, ustedes consideran si hay algunas que sean resistentes a estrés hídrico, por ejemplo, plantea Pablo también fomentar la termificación de la agricultura debe ser una prioridad como medida de mitigación al cambio climático y el gobierno o el ministerio en este caso, ¿cómo lo considera esto? Y también consulto también a Daniel, por ejemplo, si es que también puede hacer una intervención relacionada a lo mismo, ¿cómo se ve en México? para nosotros México es referente en estos temas, entonces igual sería interesante tener esa mirada. ¿Contesto yo primero? Sí, por supuesto. Ya. Bueno, la respuesta corta a la pregunta es, solamente se tomó en consideración el estado actual de los cultivos, digamos, sin mayor detención o especificidad en, claro, algunas modificaciones genéticas que hagan que tal o cuales cultivos puedan adaptarse mejor a esta situación de estrés hídrico. Lo que sí hay que tener en consideración es que esta es información de base, si se quiere, para la toma de decisiones, de nuevo. Entonces, todo lo que venga a continuación de parte de la región, como técnicas de riesgo tecnificado o eficiencia hídrica o las modificaciones genéticas de los cultivos o distintas soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, reforestación, qué sé yo, son soluciones que surgen a partir de la información que aquí se puede tomar en consideración, digamos, para la toma de decisiones, de nuevo, qué va a pasar en el futuro con el agua, qué va a pasar en el futuro con las temperaturas, etcétera. Entonces, por lo tanto, necesitamos una batería de medidas como las que proponía Carlos, ¿verdad? Pero no solamente una, yo creo que aquí no existe una sola medida, es imposible pensarlo así. Acá es un conjunto de medidas que tocan distintos ámbitos, no se puede pensar que el agua desalada va a salvar la agricultura, no se puede pensar que el riesgo tecnificado va a salvar la agricultura, no se puede pensar que las semillas modificadas genéticamente van a salvar la agricultura, esto es un conjunto de diferentes técnicas, un conjunto también de propuestas de rescate también de la naturaleza, por ejemplo, de soluciones basadas en la naturaleza que hagan también que el bosque nativo o que la flora que generalmente está en esos lugares, la vegetación repariana que hablaba Carlos también, pueda aportar con mayor agua, ¿cierto? una restauración ecológica significa más agua al final en cuenta en la cuenca, entonces, como te digo, aporta a un diagnóstico para luego tomar la decisión de qué medidas y acá digo medidas, ¿cierto? ¿qué batería de medidas es necesario ir implementando en el corto plazo? Esto, yo les decía que era el futuro, pero esta es la realidad actual para todos los efectos, o sea, es necesario empezar a tomar estas medidas a partir de ahora. Muchas gracias, Tomás. Daniel, no sé si podemos tener alguna opinión tuya también respecto a esa pregunta. Sí, en realidad va con el mismo sentido que de lo que acaba de comentar el colega Tomás. O sea, se puede abordar como desde dos perspectivas, uno sobre la parte del diagnóstico, sobre la aptitud territorial para ciertos cultivos, ¿no? La aptitud territorial actual y después hacer este diagnóstico con respecto a incorporar tendencias climáticas o escenarios de cambio climático para ver la respuesta. Y también sobre los desastres consumados que se tienen en ciertos cultivos que comprometen la seguridad alimentaria de ciertas regiones. Entonces, va por ahí, pues, no es sobre la capacidad y, digamos, el fortalecimiento metodológico de las evaluaciones de la vulnerabilidad para incorporar la aptitud de ciertos cultivos y también, con base en eso, hacerles las recomendaciones explícitas para poder atender las, pues, digamos, este, cómo están comprometidos las diferentes producciones de los, de los bienes alimentarios, ¿no? O sea, va por ahí. O sea, en dos sectores, sí. Muchas gracias, Daniel. Y tengo una, tengo una última pregunta que, esta pregunta salió cuando estaba exponiendo Daniel, pero yo creo que la podemos dejar de manera, la podemos dejar de manera global. Nos preguntan, ¿cómo hacer para adaptarnos a los cambios que perjudican el entorno y nuestras vidas? Si existe tecnología militar que se encarga de experimentar con el planeta que nosotros desconocemos y debemos lidiar con las consecuencias. Esto me llama mucho la atención. Esta semana había una noticia al respecto sobre, sobre siembra de nubes en Arabia, me parece mucho, que estaban causando mayores estragos de los que se necesitaban. Están sembrando, están sembrando nubes para producir lluvia y se le ha escapado un poco de las manos. Ha tenido varios problemas ahora. Por ahí podemos buscar después esa noticia. Pero yo creo que va a estar orientado a eso. ¿Qué opinan? No sé si hay alguna opinión. Digo yo, yo muy brevemente, es así, se tiene que hacer un análisis muy exhaustivo sobre las medidas para resolver un problema y que no tengan externidades negativas más grandes de lo que se quiere resolver. Eso es evidente, ¿no? O sea, dentro de la generalidad de la pregunta, la generalidad de la respuesta. Por otro lado, como hemos estado diciendo con los colegas aquí, o sea, la parte de la atención de las problemáticas derivadas de cambio climático tienen que ser específicas. Son, o sea, el presupuesto es limitado en atención para desarrollar las capacidades adaptativas. Entonces, tienen que ser tiros de precisión. Identificar muy bien una problemática, quién está siendo afectado por esa problemática y cuáles son las rutas de atención de esa problemática que está derivada o relacionada y directo e indirectamente con algunas variables climáticas, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Muchas gracias, Daniel. Bueno, no tenemos más preguntas. Quiero agradecer encarecidamente a todos ustedes, Tomás, Víctor, Daniel, Carlos, por haber dado unas excelentes charlas muy interesantes y bueno, los invito a todos a un receso de cinco minutos. Nosotros, pueden dejar la transmisión, nosotros vamos a estar transmitiendo un video, pero para que puedan ahí atender distintas necesidades en este rato y ya vamos a ver con la presentación del doctor Francisco Correa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Esperamos que este ratito haya sido reponedor para cada uno de los presentes y agradecemos también la continuidad en este espacio. Recordar, si es que tenemos alguna persona que se haya integrado últimamente, recordar que estamos en el seminario online del lanzamiento del proyecto FIC Gore del Maule Hidroclean, proyecto que está financiado por el gobierno regional del Maule y desarrollado por la Universidad Autónoma de Chile. Quien habla, Rodrigo Santander, coordinador de, o sea, parte del equipo del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible dependiente de la Facultad de Arquitectura y Construcción y Medio Ambiente. A continuación, vamos a estar con el doctor Francisco Correa. Francisco es biólogo en gestión de recursos naturales y doctor de ciencias ambientales con mención en sistemas acuáticos continentales. Es profesor asistente e investigador del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de nuestra universidad. También es coordinador de la Red Global de Investigación de Ecosistemas Acuáticos y sus trabajos principales o más bien los que actualmente está desarrollando están relacionados en las interacciones entre el ser humano y los ecosistemas acuáticos a través de estudios de campo y de laboratorio analizando distintos tipos de componentes de los ecosistemas y su respuesta frente a múltiples factores ambientales estresantes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación y muchas gracias también a todos los asistentes. voy a comenzar mi presentación que está titulada o se enfoca en poder conversar sobre el concepto de múltiples estresores, múltiples estresores específicamente en ecosistemas acuáticos. Esto, por supuesto, dentro del marco del proyecto Hidroclim que lideramos junto con Carlos es un concepto que sustenta de alguna forma gran parte de la necesidad de estudiar los ecosistemas acuáticos por el simple hecho de que están sometidos constantemente como lo dice en mi presentación a múltiples estresores y antes de llegar a eso es importante revisar y conocer que a escala global nosotros poseemos bajo concesión una gran diversidad clave de biomas como selvas tropicales desiertos estepas bosques templados entre muchos otros que ocupan de manera de manera diversa el territorio global y de alguna forma estos biomas están definidos a gran escala por los patrones climáticos globales hemos hablado mucho de clima durante la mañana el clima es uno de los principales el clima junto con la geografía es uno de los principales forzantes en la distribución de estos grandes biomas a escala global y en general la mayoría de estos ecosistemas están interconectados a escala global a través del ciclo hidrológico mediante una unidad fundamental que es la cuenca hidrográfica esta superficie del territorio que permite analizar y comparar sucesos que ocurren dentro de ese territorio puesto que se encuentra en términos geográficos delimitado en un área específica en donde la mayoría de los elementos dentro de esa área están interrelacionados y cuando hablamos de agua el ciclo hidrológico es la base fundamental que permite la circulación del recurso hídrico la circulación del agua a través del territorio a través de los distintos ecosistemas y en distintas formas y también en distintas cantidades dependiendo de la época dependiendo del bioma en el cual estemos analizando dependiendo también de la situación actual de nuestro planeta que es un estrés hídrico que está cambiando de alguna forma las características de este elemento y también sus patrones de circulación y ocurrencia cuando llueve cuánto llueve de qué forma precipita etc. Y a nivel territorial también existe otra unidad de estudio porque hablamos de los biomas que son grandes unidades de estudio luego tenemos las cuencas hidrográficas que son una escala un poco menor en cuanto a superficie y dentro de cada cuenca encontramos una gran diversidad de ecosistemas el ecosistema como fue definido por un ecólogo británico hace muchos años es un conjunto de organismos que interaccionan con una serie de elementos y factores físicos y químicos dentro de un área y un tiempo determinado el doctor Tansley fue el que acuñó esta primera definición y estos ecosistemas que es la interacción de lo vivo y lo no vivo los organismos lo que está hecho de materia orgánica y lo que no y lo que no presenta materia orgánica esta interacción es es dependiente cierto es bidireccional no es no solamente hacia un sentido sino que son codependientes estos dos conjuntos de elementos que definen a los ecosistemas y nosotros a nivel a nivel nacional cierto en Chile tenemos una una gran singularidad que es la presencia de una geografía que hablábamos de que la geografía define de alguna forma la presencia diversidad y extensión de los ecosistemas tenemos una geografía dominada por procesos volcanológicos procesos volcanológicos antiguos y algunos más recientes a escala geológica que nos presenta un relieve rugoso fragmentado con periodos de glaseaciones que finalmente lo que deriva es una gran diversidad de ecosistemas definida por una gran diversidad también climática que ya la mostró Carlos en su presentación la gran diversidad climática que nosotros podemos observar a través del territorio y el contexto el contexto actual social habla de que estamos atravesando no solamente nivel nacional sino que a escala global por un proceso de cambio social por un proceso de cambio ambiental y también por un proceso de cambio global en todo sentido que implica una nueva visión de cómo el ser humano quiere vivir y quiere desarrollarse y quiere interactuar con los ecosistemas y con los organismos que ahí habitan y que se diferencia un poco de lo que se ha venido haciendo hasta ahora que es el modelo neoliberal que se basa en la extracción de recursos naturales desde nuestro ecosistema para la provisión de bienes y servicios al ser humano entonces se está poniendo en cuestionamiento esta excesiva extracción y daño hacia los ecosistemas solamente con el objetivo de proveer servicios a nosotros entonces este proceso de cambio es súper relevante y está directamente también relacionado con los cambios ambientales y el proceso de cambio climático y todos los estresores que deriva finalmente producto de esta forma de vivir de manera social ¿cierto? deriva en una serie de en este caso de estresores que se esquematizan acá en este gráfico que mi colega Carlos ya lo mostró él siempre me copia las diapositivas así que tengo que hacer mención de que este esquema es mío pero bueno yo lo explico mucho mejor que él acá lo que nosotros podemos observar es que tenemos una serie de elementos externos a los ecosistemas acuáticos ¿cierto? elementos externos que son que están acá coloreados y que son todos estos estresores de origen humano y ya vamos a llegar a la definición de lo que es un estresor como el como la desforestación ¿cierto? la actividad agrícola la ganadería la salmonicultura la urbanización la generación de energía el turismo la minería la industria entre muchos otros y por supuesto el cambio climático que ya se ha hablado bastante de esa temática previamente derivan en una serie de modificaciones ¿cierto? a escala ecosistémica a escala de cuenca o dependiendo de la magnitud del estresor a escala de bioma o a escala global como es el cambio climático y estos estreses ¿cierto? que se conjugan en el tiempo y en el espacio de estos estresores afectan de manera directa o indirecta a diversos ecosistemas acuáticos y que este efecto se ve expresado mediante cambios en el funcionamiento de los ecosistemas se modifican los procesos se modifican las comunidades acuáticas y se modifican finalmente también las especies el orden es distinto modifican las especies que finalmente derivan en cambios en las comunidades acuáticas y posteriormente en los procesos ¿cierto? ese es el orden correcto y este conjunto de estresores que nosotros vemos en los ecosistemas acuáticos está derivado de una serie de elementos que el ser humano ha ido cambiando a escala global y que se ejemplifica en algunos indicadores del impacto que el humano tiene a escala a escala global como la disminución por ejemplo del ozono atmosférico que se ha recuperado en los últimos años pero hubo una gran disminución histórica una disminución de la disponibilidad de recursos hídricos por persona a nivel global un incremento en las capturas de peces en las capturas marinas por extracción para alimentación un incremento constante un incremento de las zonas muertas zonas donde ya no existe vida en el planeta un incremento rápido del número de zonas afectadas a ese nivel la disminución de los bosques la disminución de la abundancia de especies de invertebrados el incremento de la población humana el incremento de la temperatura y el incremento de los gases de efecto invernadero son finalmente indicadores de cómo el ser humano mediante su mediante su actividad usual y su forma de desenvolverse en este planeta genera estos cambios que pueden ser medidos y representados en estas gráficas y que explican todas las consecuencias que estamos observando sobre los ecosistemas a escala local y a escala global y estos cambios como yo les contaba se derivan de estos elementos que son los estresores que actúan en esencia a escala de cuenca o a escala también de ecosistema dependiendo del tipo de estresor el estresor es entonces cualquier elemento factor biótico o abiótico que se deriva de la intervención o de la actividad humana y que lleva a que el elemento receptor cambie su rango de funcionamiento de operación ¿cierto? que modifique sus procesos y eso se expresa como un estrés ¿cierto? el estrés finalmente es la reducción biológica la reducción de la actividad biológica de este receptor del estresor ¿cierto? y es debido a la presencia constante de ese estresor ¿cierto? se genera un estrés finalmente en la actividad biológica y el efecto finalmente que deriva de estos dos elementos anteriormente definidos es cualquier cambio que se produce en el estresor ¿cierto? o sea que se produce derivado del estresor en un receptor ¿cierto? es como nosotros a través de una gente que estresa ¿cierto? genera un cambio finalmente que se mide como un efecto muchas veces esos efectos se miden mediante análisis estadístico para determinar específicamente si existen o no efectos producto de un estrés ¿cierto? sobre el receptor y acá se observa también este modelo de cuenca hidrográfica que es un modelo clásico que nos permite a nosotros analizar distintos procesos y actividades humanas como también actividades no humanas que convergen en un espacio y que están interrelacionados por esta división geográfica del territorio y dentro de los mayores grupos de estresores considerados a nivel geográfico tenemos entonces el cambio climático el estresor a escala de cuenca alteraciones hidrológicas modificación de del lecho de los ríos y otros estresores físicos como la salinización ¿cierto? la contaminación térmica por adición de agua a distintas temperaturas a la natural o también estresores biológicos como la aparición de especies exóticas ¿cierto? o la introducción de especies para el control biológico también son considerados entre los estresores más importantes dentro de los ecosistemas acuáticos continentes y bueno como mencionaba dentro de los principales conjuntos o sea dentro de los estresores más importantes tenemos el cambio climático ¿cierto? que es este incremento de los gases de efecto invernadero que están que derivan en una alteración de la composición de la atmósfera a escala global y eso genera finalmente cambios en el clima global y estos cambios en el clima global se expresan o se manifiestan mediante cambios de los patrones de la temperatura cambios de los patrones de las precipitaciones cambios físicos y químicos en el océano derretimiento de los glaciares que es algo que se es como de lo que más se habla junto con la temperatura ¿cierto? y las lluvias y también la mayor ocurrencia e impredecibilidad de los fenómenos climáticos extremos que es lo que también se está viendo que en zonas donde actualmente está el verano ¿cierto? en Europa están ocurriendo lluvias torrenciales nunca antes registradas en la historia de los registros meteorológicos de esos países entonces finalmente cómo se manifiesta el cambio climático a escala global y dentro de las principales consecuencias en torno a los recursos hídricos como el cambio climático va a afectar a los recursos hídricos es que la disponibilidad de los recursos hídricos se va a incrementar en zonas de altas latitudes ¿cierto? en las zonas de altas latitudes del globo y va a disminuir ¿cierto? en las zonas de baja latitud que es parte de nuestro territorio otro de los estresores importantes a escala a escala de cuenca o también a escala de división administrativa política son los procesos de cambio de uso de suelo que finalmente derivan en un estrés importante sobre todo en aquellos ecosistemas que están ubicados cercanos a las zonas urbanas se puede ver acá por ejemplo el cambio de uso de suelo en la región metropolitana desde 1960 hacia el 2006 y cómo se ha venido expandiendo el radio urbano ¿cierto? hacia la periferia de la región metropolitana otro efecto visual que podemos observar es por ejemplo en el en el en el en los barros en la región del bio-bio acá en Chile cerca de Concepción vemos cómo el humedal ha ido perdiendo el área de ocupación dada dado el incremento de la expansión urbana ¿cierto? y la disminución de las zonas naturales que derivan finalmente en que estos ecosistemas a medida que va se va incrementando la actividad urbana en su periferia se convierten en sistemas canalizados ¿cierto? para impedir la inundación de las zonas urbanas ¿cierto? y finalmente genera la total degradación de los ecosistemas acuáticos y por supuesto de los recursos hídricos que ahí se encuentran vemos lo que lo que debiese ser ¿cierto? cómo debiésemos conservar estos ecosistemas manteniendo la conectividad entre entre ecosistemas aledaños ¿cierto? entre lagunas como se puede ver acá sin embargo lo que ocurre es lo contrario se reducen a canales pequeños y lo que vemos constantemente son inundaciones en esta zona donde antes estaban ocupadas por ecosistemas acuáticos aquí un ejemplo más local cerca de de acá de la ciudad de Temuco ¿cierto? el sector de Fundal Carmen existe un proceso también de expansión urbana en donde vamos viendo cómo los ecosistemas acuáticos están siendo rodeados comprimidos por el crecimiento urbano específicamente en esta zona de Fundal Carmen en la ciudad de Temuco acá tenemos un antes y un después del humedal que se veía en el mapa ¿cierto? era un humedal de un humedal boscoso ¿cierto? en este caso de maitenes y se transformó en una laguna porque el bosque fue extraído se puso con un camino y ese fue el efecto final otro ejemplo claro es lo que ocurre cuando vemos acá por ejemplo en Concepción el proceso de ocupación de las zonas de inundación de los ríos de la llanura de inundación vemos como claramente se ocupan las zonas aledañas a los ríos y posteriormente cuando hay crecidas o inundaciones de los crecidas importantes de los ríos ocupan sus zonas sus llanuras de inundación históricas y esas son finalmente las consecuencias que podemos observar y acá un ejemplo un poco más plausible ¿cierto? en un periodo de dos años se observa como el río Mississippi crece enormemente ¿cierto? de su causa principal e inunda las llanuras en su ribera con consecuencia en este caso hacia las zonas agrícolas que hayan ocupado el tronco ¿cierto? Quiero que se me cayó un minuto en la presentación ahora sí Otro importante que nosotros podemos encontrar a escala global son las plantaciones forestales que actualmente ocupan más de 300 millones de hectáreas a escala global ¿cierto? y representan aproximadamente un 10% de la superficie boscosa del planeta en Chile no es un caso distinto a la tendencia global tenemos ya sobre 2.1 millones de hectáreas de plantaciones forestales en nuestro territorio como se puede observar en esta gráfica en color rojo se puede ver todo el territorio ocupado por plantaciones forestales que alcanza desde Santiago ¿cierto? de la región metropolitana hasta la región de los lagos en Puerto Montt con un constante incremento de esta cobertura boscosa ¿ya? estas plantaciones forestales cuando se cuando se encuentran aledañas a ecosistemas acuáticos ¿cierto? y cuando se desarrollan bajo bajo actividad intensiva sin regular los causes por ejemplo generan efectos o intervienen en algunos procesos relevantes del ciclo hidrológico como los procesos de intercepción de intercepción de las precipitaciones interfieren en los procesos de correntía en los procesos de absorción de recursos hídricos desde el suelo procesos de transpiración y los procesos también de entrada de materia orgánica hacia los ecosistemas acuáticos otro de los elementos a considerar dentro de los estresores importantes son también la presencia de especies exóticas en Chile habitan 26 de las 100 especies invasoras más dañinas del planeta tenemos casi 50 especies de vertebrados exóticos que están así infiltrados y un número desconocido de especies de vertebrados exóticos de especies de invertebrados exóticos es un elemento importante y muy relevante a la hora de analizar el conjunto de estresores sobre los ecosistemas acuáticos y uno de los elementos estresores que nosotros más hemos estado estudiando este último tiempo son los plásticos y microplásticos estos contaminantes que están un poco de moda en el área de la ecología o también a nivel social que son contaminantes que comúnmente se utilizaron y se han utilizado y se siguen utilizando mucho puesto que son es un elemento muy útil durable maleable de bajo costo muy liviano y se utilizan casi todas las cosas que nosotros utilizamos diariamente sin embargo dado al mal manejo y al uso excesivo es que se producen 400 millones de toneladas de plástico al año cerca del peso equivalente a 53 millones de elefantes más o menos y se han producido en todo el planeta entre 1950 y el 2018 8300 millones de toneladas de plástico en todo el territorio en todo el territorio global finalmente gran parte de esos residuos de plástico los plásticos de un solo uso van a varar al medio ambiente a los ecosistemas que ya hemos definido y se pueden encontrar en esta forma mediante la presencia de grandes plásticos o también partículas más pequeñas como se pueden ver acá o incluso otras partículas que han sido creadas como microplásticos como las que se encuentran en artículos de belleza o higiene y esto es como se puede ver un microplástico a través de un microscopio una lupa y como se ve su firma espectral que te puede indicar la composición química del plástico que tú has encontrado en el agua estas son partículas a escala micrométrica estoy hablando de 300 400 micrones algo así así como un 40% de un milímetro los microplásticos provienen de diversos orígenes ciertos grandes partículas de plástico provienen también de nuestra ropa nuestras fibras de la ropa que nosotros utilizamos también es de origen plástico pequeñas partículas que son producidas por la industria o también pequeñas partículas de plástico que se producen en artículos de higiene personal todo ese conjunto entonces de plástico son los que se eliminan al medio ambiente y que están bajo la acción solar y la acción física del medio ambiente que los fragmenta aún en partículas mucho más pequeñas y dependiendo de su tamaño es que nosotros podemos encontrar diversos efectos sobre los organismos acuáticos dependiendo del tamaño de la partícula de plástico entonces estos elementos estos plásticos son persistentes en el ambiente no se degradan en el corto plazo ni en el mediano plazo son bioacumulables y al ser tan pequeños al irse fragmentando constantemente y no se degradan se mueven por el territorio a través de los distintos elementos mediante la atmósfera mediante los ecosistemas acuáticos a través del viento a través de las aguas subterráneas y los encontramos prácticamente en todos los elementos que nosotros consumimos en el día a día nosotros hemos estudiado la contaminación por plástico en el territorio nacional tenemos algunos datos de las concentraciones de plástico por ejemplo en la cuenca del río Bio Bio donde encontramos mayor concentración de microplásticos en los embalses y en las partes bajas de la cuenca asociada a las zonas de mayor concentración humana también hemos estudiado la concentración de macroplásticos en las playas de muchos lagos desde el Villarrica hasta lagos ubicados en la isla de Chiloé analizamos la concentración de macro partículas de plásticos en las playas de todos estos lagos y encontramos aproximadamente alrededor de 400 unidades de plástico por metro cuadrado de playa esto es una fotografía real de lo que nosotros encontramos en un metro cuadrado de playa en el sur de Chile y también hemos estudiado la contaminación de este mismo tipo de plásticos en las riberas de ecosistemas fluviales encontrando también la presencia de plástico en todos los sitios estudiados con valores que van desde los 200 hasta los 2000 gramos por metro cuadrado de ribera en todas las zonas hemos encontrado y con un incremento importante en aquellas zonas asociadas a grandes ciudades a zonas urbanas finalmente lo que nosotros estamos observando dado este proceso de deterioro de los ecosistemas producto de la presencia de múltiples estresores es que podemos fotografiar y encontrar ecosistemas como lo que se ven en las fotografías de la izquierda en las partes altas de las cuencas acá cerca de Temugo en Concepción en la Reserva Nonguén en la cordillera de la Naucanía en el cajón del Maipo cerca de Santiago etcétera pero pocos kilómetros aguas abajo cercano a las ciudades es este el panorama estas son las fotografías y esta es la imagen que nosotros podemos encontrar cuando el ser humano se hace presente de manera intensa en la cercanía de estos ecosistemas así que muchas gracias a todos por su atención acá les presento al equipo de trabajo con el cual nosotros colaboramos y estamos constantemente estudiando y conociendo los ecosistemas acuáticos de nuestro país estoy trabajando también con colegas internacionales como los que van a presentar a continuación así que muchas gracias y quedo completamente disponible para sus consultas muchas gracias por la presentación bueno ahora vamos vamos a estar con nuestro segundo invitado internacional desde Costa Rica tenemos al expositor magíster Ney Ríos él es ingeniero es sobresmista tiene una maestría en manejo integrado de cuencas hidrográficas y con especialización en agua y saneamiento rural también está especializado en sistemas de información geográfico y modelación hidrológica él es miembro actual de los profesores de la escuela de posgrado del CARIE en Costa Rica y ha asesorado más de 20 tesis de posgrado estando ahí particularmente él está interesado en el monitoreo y evaluación de los sistemas ecosistémicos hidrológicos y también en los últimos años ha empleado la modelación hidrológica para evaluar el comportamiento hidrológico en escenarios de cambio climático y para plantear soluciones a nivel de planificación territorial basadas en la naturaleza bienvenido don ahí hola ¿cómo estás? muy buenas tardes buenos días todavía por acá buenas tardes ok bueno voy a compartir pantalla esto era mi idea es que no encuentro el botoncito de compartir pantalla justo ahora acá está arriba sí, sí puede ver una pantalla oscura estamos viendo la pantalla sí estamos viendo la pantalla del escritorio me parece mucho sí y ahora sí, ahí está ok sí, bueno muy buenas tardes hoy día quiero compartir con ustedes sobre un tema que vengo manejando los últimos años es vinculado a los procesos hidrológicos o modelos hidrológicos como herramienta para evaluar vulnerabilidad climática a nivel de cuencas hidrográficas creo que es un tema que puedo un poquito aportar con este proceso del proyecto más que todo para entender algunos métodos que se pueden aplicar de manera correcta bueno normalmente pues hemos visto en los últimos años algunos eventos algo críticos son eventos considerados eventos extremos son tipo inundaciones cierto de hecho en el día de hoy y ahí acá en la zona donde vivo estamos en un proceso de un evento extremo con inundaciones intensas todo lo que lo cual indica de que pues en América Latina estos eventos son recurrentes tienen mucho impacto pero que también estos eventos no solamente afectan a países en desarrollo hacer una dinámica atmosférica global también afectan a países desarrollados o serán en países en zonas de países desarrollados tipo Europa en este caso acá está una foto de Alemania el último evento que estuvo entonces la idea es de que realmente estos eventos extremos pues obviamente nadie lo puede controlar si uno hace un tipo de estudio hidrológico para entenderlos estaría principalmente enfocado a qué a identificar estrategias o medidas de adaptación o mitigación ante este tipo de sucesos pero también muy aparte complementariamente a las inundaciones el otro extremo son las sequías sequías pues que repercuten considerablemente en sistemas productivos en muchos medios de vida de miles y millones de agricultores que dependen de esta actividad como principal ingreso pero también el entender los procesos hidrológicos a nivel de cuenca o territorio puede estar asociado a procesos que se vienen dando de manera crónica o de manera temporal cierto y puede ser una tasa de deforestación en una determinada zona ver cómo cambia realmente los patrones de cobertura en un territorio o una cuenca también es de interés para que podamos entender realmente qué afectación o cómo pueden estar afectados los diferentes procesos hidrológicos a nivel territorial como decía pueden ser temporales o pueden ser también intervenciones puntuales humanas vinculadas incluso a políticas de gobierno por ejemplo hay una política de gobierno que promueve la expansión de la palma o promueve el aumento del cultivo de café y esto se puede dar de una manera muy indiscriminada y por lo tanto puede impactar en la dinámica hídrica territorial muy de otra manera también de complementar este análisis también se ve un análisis realmente a nivel de de causa uno puede tener un cierto interés en evaluar qué pasa cuando se pierden zonas ribereñas bien qué pasa cuando se pierden esta vegetación tan importante y cuál es su impacto territorial puede ser en calidad en calidad en corredores en la vinculación con corredores biológicos etcétera entonces este tipo de contexto justamente estoy escuchando en este momento que la lluvia regresó con intensidad pues nos da un tipo de urgencia o necesidad siempre existente de analizar e entender la dinámica hídrica a nivel territorial a nivel territorial se entiende pues que lo más apropiado por ser la cuenca una unidad geográfica natural pues es como que la unidad territorial apropiada pero realmente lo que uno quiere es entender este tipo de dinámica territorial superficial y cómo se está pero también lo que es importante tomar en cuenta cuando uno quiere entender o analizar este tipo de procesos es realmente definir qué tipo de enfoque o qué tipo de método brinda o adecua de acuerdo al tipo de ecosistema o paisaje ¿por qué? porque una zona tropical como estamos acá en Costa Rica con bosques siempre verdes una zona muy lluviosa pues tiene una dinámica hidrológica muy diferente a una zona digamos altoandina si bien es cierto en los elementos del baral cítrico los valores los factores se mantienen los mismos pero la dinámica y el ajuste incluso conceptual es un poquito diferente aquí en este caso pues en una zona de altoandinas no glaciares pues la principal fuente de agua o ingreso de agua del sistema puede ser también el de hielo entonces no sería la precipitación como serían en los bosques tropicales incluso acá hay zonas como Páramos donde realmente quien define quien define este el almacenaje de agua a nivel de suelo no son los bosques sino son los los pajonales entonces no podemos aplicar a un concepto muy estandarizado para todo hay que de acuerdo a cada contexto cada paisaje cada ecosistema para este tipo de interés o para este tipo de interés uno puede realmente aplicar estos experimentos en sitio a nivel local a nivel local por ejemplo en esta fotografía si me interesaría conocer esta dinámica hídrica territorial en esta finca ¿no? ¿qué haría? pues haría muchos tipos de experimentos evaluar escorrimiento superficial erosión hídrica con establecimiento de parciales de escorrentía de erosión a nivel de uso de suelo tal vez estimar a nivel local la incitación de agua para ver cómo es la recarga en estas zonas y sus correlaciones estar con variaciones como conservar la humedad a nivel de suelo tal vez como comentaba hacerles mostrados de suelos acá como que espacializados para ver los contenidos de humedad diferentes pendientes digamos también también puedo evaluar ese tipo de interrelación que puede haber entre la cobertura que está en esa parcela o en esa unidad productiva con las variables hidrológicas y ese porcentaje de 12 de estructura vertical de los árboles etc. Entonces esto me daría un tipo de insumo a nivel local ¿para qué? Para conocer un sistema productivo y yo conociendo esta dinámica hidrológica a nivel local puedo ver cómo se comportan ciertas variables hidrológicas y cómo puedo vincularlas a buscar sistemas resilientes o adaptar medidas técnicas de conservación de suelos para favorecer el comportamiento hídrico en este sistema o de agua de escala pero cuando ya hablamos de una escala un poquito más grande una cuenca una micro cuenca pues las preguntas cambian aquí puede ser como las preguntas ¿cuáles son las zonas de recarga hídrica en mi cuenca? ¿qué cantidad recarga? ¿bajo qué condición recarga o no recarga? otra pregunta puede ser ¿qué coberturas o sus cambios favorecen o afectan la dinámica hídrica o la recarga en este caso? puede ser también infiltración o dilación y también las preguntas que nos podemos hacer es ¿cuál agua produce en mi cuenca? bajo este tipo de manejo de contexto y elementos territoriales que tengo ¿cuánta agua producen en mi cuenca? entonces hemos visto que hay dos escalas como que de análisis ¿no? una muy local que se puede hacer muy in situ y otra hay una escala un poco más macro y por eso que yo siempre comento acá con estudiantes y colegas que con el agua pues las escalas sí importan ¿no? ¿por qué? porque uno puede hacer un tipo de evaluación ¿no? tanto a nivel poco local ¿no? focalizada en una unidad productiva o un territorio muy específico ¿no? o experimentos de campo o puede un poquito más saltar a una escala mucho más grande donde realmente si uno hace una necesidad a nivel de cuenca o un paisaje pues obviamente no alcanzaría el presupuesto ¿para qué? para establecer experimentos en cada parte del territorio y es justamente aquí cuando cuando entran a tallar los sistemas de información geográfica y los cuales se vinculan también a los modelos hidrológicos ¿no? o a la modelación hidrológica entonces este tipo de esquema pues que nos permite concluir en de que obviamente la escala define pues la metodología de los salvos y si hablamos ya sobre modelación hidrológica estamos un poquito en el tema como tal ¿no? partamos del término modelar ¿no? modelar porque acá tiene dos tipos de componentes modelación hidrológica modelar pues o modelo viene a ser una representación simplificada de un sistema ¿no? o mundo real representación simplificada de un mundo ¿no? obviamente este tipo de protocolos se utilizan ¿no? para predecir o entender el comportamiento de un sistema ¿no? en este caso estamos enfocándonos a la parte de entender y comprender procesos hidrológicos ¿sí? hidrológicos y tal vez lo importante aquí es de que este tipo de proceso los modelos como tal son herramientas herramientas importantes ¿no? ¿importantes para qué? para la toma de decisiones ¿no? para una gestión conjunta de recursos hídricos pero es una herramienta como tal el modelo hidrológico de todos modelos tiene que ser un medio ¿no? no un fin no pensemos que logrando ya la moderación tenemos ya la solución o entendemos completamente un sistema simplemente es una herramienta que nos permite comprender y tomar decisiones ¿no? en este tipo de procesos ¿ok? pero ¿cómo cuál es el procedimiento conceptual o digamos este hay manera de entender cómo este realmente se va este tipo de método ¿no? primeramente cuando uno quiere pues estar en la parte de modelación hidrológica uno tiene que entender el paisaje ¿no? qué paisaje quiere realmente estudiar ¿no? quiere modelar y ver qué factores o elementos componen dentro del paisaje el balance hídrico como tal entonces en este paisaje que es un paisaje de la Sierra Norte de Perú uno puede pues imaginarse tiene que imaginarse qué elementos forman o componen el balance hídrico como tal en este caso precipitación normal como en todo territorio ¿no? al final la precipitación pues se va a convertir en escurrimiento ¿no? serían los ríos ¿no? como tal ver también la dinámica de salida de agua del sistema ¿no? que puede ser la parte de evapotranspiración que se da también en todo territorio y comprendernos cuando uno ajá y también pues toma en cuenta también la parte del agua pues almacenada ¿no? que se queda en cualquier parte retenida en cualquier parte del territorio que escapen a la evapotranspiración o la salida por los caudales cuando uno entiende ya se enfoca y entiende los elementos de balance en un territorio o una unidad o sitio de interés ya esto lo puede ir plasmando ¿no? un tipo de cajita de flujo ¿no? una cajita de flujos que puede ser ok aquí en mi sistema tengo un ingreso identifique ¿no? aquí esto viene hay un almacenaje que hay un territorio ¿no? que se mantiene cierta agua otra CES otra va a la anófera nuevamente evapotranspiran y no es corrimiento total ¿no? la salida como tal eso en sí es un balance hídrico ¿no? un marco conceptual ¿no? del balance hídrico o sea como esquematizando los procesos del balance hídrico dentro de un flujo de procesos esto ya varía mucho de acuerdo al tipo ¿no? situación que realmente queremos evaluar por eso que hay diferentes balances hídricos ¿no? que responden a diferentes necesidades o requerimientos entonces el balance pues el modelo como tal hay diferentes modelos porque cada modelo responde a ciertos intereses o particularidades de un estudio o interés o situación pero dentro de la parte de modelos matemáticos son muchos por cierto uno puede ir a la literatura y ver mucho una revisión muy exhausta de balances hídricos enfocados a la parte no sé de zonas altas ¿no? a bosques a zonas productivas ¿no? tal vez a la parte mucho más de humedades o todas zonas un poco más planas donde realmente incluso en zonas planas la delimitación de acólicas no es tan sencilla como tal ¿no? como pareciera ser en zonas de montaña esto permite que haya una multiplicidad de opciones y hablando del tema como tal del modelo hidrológico pues tenemos dos grandes grupos ¿no? aquí de modelos hidrológicos ¿no? digamos que tenemos dos grandes grupos que son modelos hidrológicos o matemáticos estadísticos ¿no? aquellos y aquellos determinísticos determinísticos ¿cuál es la diferencia? la diferencia es muy simple en este caso en un modelo determinístico ¿no? dado un valor de entrada en este caso la precipitación ¿no? si estamos hablando de la hidrológica en este caso en un sistema lo que está alimentando con agua es la precipitación ¿no? se va a obtener un único valor de salida y lo demás en las zonas y restas de estos procesos o destinos del agua se da acá en este espacio territorio ¿no? tengo una entrada y una salida determinística pero un modelo estocástico o estadístico ¿no? uno tiene un valor de entrada en este caso precipitación o el elemento de ingreso ¿no? al sistema y puedo tener múltiples salidas algo muy estocástico muy estadístico muchas probabilidades estos últimos modelos que tienen pues n respuestas son los que últimamente se están empleando para ver proyecciones climáticas ¿no? proyecciones climáticas que se pueden dar con un tipo de probabilidades y aún así pueden haber también una combinación de determinístico con estocástico así también las hay entonces son otras opciones que se dan y a nivel de determinísticos tenemos dos tipos de modelos que son muy conocidos o generales hay modelos que son globales y otros modelos que son matriciales o distribuidos ¿no? un modelo global un modelo global pues en este modelo hidrológico hidrológico matemático los parámetros no varían dentro de la cuenca son únicos para toda la cuenca ¿no? y un modelo distribuido pues permite realmente ver este todo el comportamiento de las variables hidrológicas y su comportamiento a nivel espacial está distribuido ¿por qué? porque en este caso ya si está mi cuenquita ¿no? en esta mi cuenca acá los puntos a línea punteada ¿no? en esta mi cuenca yo tengo a nivel de impuls llámese modelo de elevación digital tipo de suelos coberturas puedo cuadricular mi cuenca ¿no? y en cada cuadrito puedo tener una respuesta de qué pasa a nivel de balance hídrico en esta en esta parte de la cuenca en este caso estos son modelos distribuidos y aquí estamos modelos globales ¿cuál es mejor? ¿cuál es peor? pues todos responden a un objetivo ¿no? son útiles de acuerdo a qué objetivo tú buscas en tu estudio de investigación son opciones que tenemos algunos estudios de caso de la aplicación de modelos hidrológicos quería compartir por ejemplo podemos evaluar cómo se puede cambiar la cobertura en una cuenca ¿no? y ver este por ejemplo pasar de pasturas degradadas a sistemas hidropastoriles y cómo puede realmente favorecer ¿no? o no todo depende del estudio ¿no? la parte de no sé escurrimiento superficial o desbosión ¿no? con escenarios de cambio de cobertura para que finalmente pues tengamos primero a nivel de cuenca ¿no? qué está pasando a nivel de cuenca y después podamos desagregar ¿no? ya a nivel de usos y uno puede realmente ya definir a nivel de usos por ejemplo qué uso en este caso ganadero generaría menos erosión y esto sería un input ¿no? para un esquema de pago por servicios ambientales o compensación ecosistémica uno con este tipo de modelos brinda opciones ¿no? brinda opciones para procesos de investigación e implementación de políticas otro ejemplo también es este por ejemplo conocer sobre el impacto climático ¿no? en la producción de agua para agricultura y consumo humano ¿no? esto permite realmente la modelación uno maneja las herramientas maneja los inputs maneja las cajas ¿no? de procesos dentro de este modelo matemático para conocer dinámica dinámica bajo diferentes escenarios ¿no? interesante y este otro ejemplo que quería compartir también con ustedes es por ejemplo conocer también el impacto de mi intervención ¿no? que yo por ejemplo tengo un proyecto y tengo identificado algunas intervenciones que voy a hacer en un territorio y quiero ver cómo impactaría en el balance hídrico ¿no? en este caso hicimos una evaluación ¿no? del impacto hidrológico en el Correo Seco Centroamérica donde tenemos identificados cinco cuatro medidas ¿no? una medida era de conservación y restauración de bosques establecimiento de sistemas agroforestales implementación de sistemas deficientes de riego ¿no? y establecimiento de barreras vivas y sus combinaciones ¿no? entonces la modelación es una herramienta importante porque te permite alimentar al modelo a nivel matemático con diferentes escalas de intervención puede ser bajo medio alto ¿no? y ver cómo realmente reacciona cómo se comporta la dinámica hidrológica en ese territorio llámese cuenca o paisaje ¿no? incluso uno puede pues agregar también este escenario de cambios de matemático ¿no? bajo la reserva de interés que tengan un poco ahí de información a nivel local ¿no? como también hay muchas plataformas globales que dan esta información y alimentar tu modelo alimentas tu modelo entonces tú puedes realmente conocer antes incluso de implementar tu proyecto cuáles serían los posibles salidas o en las variables que tú quieres evaluar llámese erosión llámese conservación de humedad a nivel del suelo llámese escurrimiento superficial llámese provisión de caudales entonces tú más o menos vas orientándote qué tipo de intervención sería la más óptima de acuerdo a tus objetivos particulares entonces ¿qué puede tener acá? pues como resultado puede tener esto principalmente a nivel de modelo lo que permite tener por ejemplo acá mis 5 mis 5 intervenciones que yo esté categorizado como prioritaria y hacer una modelación para ver a nivel de intervención altos medios y bajos en cada intervención sobre mi cuenca y cuál sería su impacto en variables por ejemplo de humedad de suelo percolación producción de agua y erosión esto me permite el modelo de todo el tipo de intervenciones que yo tengo y también podría hacer las combinaciones ¿cómo es la respuesta de todo? como si junto a todos los altos ¿cuál sería la respuesta si intervengo con todos los medios? ¿y cuál sería la respuesta si intervengo con intervenciones a nivel bajo? esto es realmente esta es la facilidad que uno puede hacer a nivel computacional es la gran ventaja y creo que es la relevancia de la modelación hidrológica ¿no? esto me permitiría pues tener un comportamiento ¿no? primeramente cuantificar cuantificar tener datos números del comportamiento hidrológico en los diferentes escenarios de intervenciones y bajo cambio climático ¿no? y línea base a nivel de cuánto ¿no? en cantidad ¿no? en números en estas variables ¿no? en intervenciones tanto a nivel de uso de la tierra intervenido llámese bosque ¿no? o llámese sistemas productivos o a nivel también de cuenca ¿no? a nivel un poco más macro entonces primero cuantifico a nivel tanto de uso de suelo o a nivel de cuenca y también lo importante es de que también puedo diferenciar ¿qué? acá en este caso ¿no? ¿qué pasó? ¿qué pasaría? si yo dejo que mi cuenca siga estado como está ahora o sea estado actual bajo un escenario de cambio climático un RCP de 4.5 a 2.050 ¿no? en este caso para el agua subterránea como se evidencia para mi zona de estudio déficit en precipitación obviamente va a tener una disminución ¿no? hasta de 20% menos esta agua subterránea ¿no? pero ya con intervenciones que yo he planificado o puedo intervenir puedo tener un tipo de mejora sobre ese RCP sobre ese tipo de escenario climático adverso entonces yo puedo darme cuenta que intervenciones serían las más apropiadas para en este caso mitigar los posibles este posibles impactos de la sequía no prolongada o más severas y también este argumentar que realmente si no hago nada pues obviamente esto va a ser una pérdida para todo ¿no? entonces si hago una intervención ya esté focalizada y consensuada pues puedo hacer muchos beneficios bueno esto me permite cuantificar y también me permite alguna modelación como espacializar entonces yo puedo espacializar dónde ocurre esto en el cuenco está ocurriendo en la parte de la zona de recarga está ocurriendo en zonas con áreas protegidas está ocurriendo en áreas que son importantes para la diversidad ¿no? o está ocurriendo cerca a poblados entonces este realmente es la gran ventaja de la modelación hidrológica son modelos matemáticos computacionales que nos permitirían o serían de mucha utilidad para tomar decisiones algunas consideraciones conclusiones o consideraciones finales primero obviamente que los modelos hidrológicos son herramientas herramientas muy útiles ¿no? ¿por qué? porque no todo se puede medir a nivel de campo no sé yo no puedo colocar experimentos por toda la cuenca o mi territorio o si lo haría pues tendría que tener un presupuesto muy elevado para hacerlo ¿no? y también permite como plantear escenario ¿no? ¿qué pasa si ¿no? ¿qué pasaría si cómo sería si otra cosa? planteo escenario de interés ¿qué pasa si disminuyo la necesidad de la arbórea ¿no? ¿qué pasa si implemento palma o qué pasa si protejo restauro cabecera de cuenca ¿no? también este que la utilidad de la herramienta veas acá que repito se repite la palabra herramienta dos veces ¿no? y se va a repetir siempre porque es una herramienta ¿no? es este es útil pero para un estudio en particular aquí es lo relevante lo relevante de que tú debes de coger tu modelo de acuerdo a objetivos que te planteas en una actividad llámese proyecto ¿no? o llámese implementación de acciones ¿no? nuevamente son necesarios para crear escenarios futuros sean incluso sin cambio climático por ejemplo yo puedo crear un cambio un escenario de cambio de cobertura ¿no? un escenario de bajo un plan de manejo territorial ¿no? una planificación territorial sin cambio climático o también con cambio climático entonces uno puede responder a qué ocurrió en el pasado ¿no? cómo fue antes o tomar lo que eso como una línea de base ¿no? qué podría ocurrir bajo diferentes situaciones de intervención o escenarios futuros sean climáticos o antropogénicos ¿no? ¿a quién afecta estos cambios? ¿no? quién gana quién pierde ¿no? y realmente con base a esto tomar decisiones ¿no? o contribuir para la toma de las mismas sean adaptación sean restauración o sean buscar soluciones basadas en naturaleza ¿no? y la pregunta es que uno cuando ve esto dice pero entonces ¿cómo elijo mi modelo? y algunos apuntan que encontrar la literatura son estas ¿no? a la pregunta ¿cómo elegir un tipo de modelo apropiado? obviamente el paso número uno es una vez tienes que definir bien tu problema definir bien tu problema y bajo esta definición de problema tú responderte ¿qué respuesta busco? ¿a qué escala espacial y temporal? ¿me voy a trabajar o estaré trabajando? ¿qué nivel de precisión de precisión requiero en este tipo de intervención ¿cuáles son mis parámetros mis insumos que requiero para mi modelo? porque si no tengo insumos para alimentar mi modelo pues simplemente voy a tener un problema de impost ¿no? ¿qué tan complejo es el modelo en el sentido de que su estructura de caja de procesos está a qué nivel de detalle ¿no? entonces si realmente mi modelo representa por ejemplo zonas planas qué tan bien o qué tan mal si mi modelo representa que mi cuenca tenga ciertas áreas de zancástica ¿no? entonces hay que ver realmente si el modelo está realmente respondiendo a tu objetivo de investigación ¿qué tan buenos y confiables son? aquí esto mucho se vincula pues este es necesario siempre hacer después de una fase de moderación una etapa de calibración o ajuste del modelo como tal porque como sabemos esto es un modelo es una herramienta también qué restricciones de tiempo tiene tu proyecto porque usted puede tener un modelo muy interesante muy apropiado pero su periodo de intervención son unos tres meses y el modelo requiere mucho más para alimentarlo y ejecutarlo de manera propiedad obviamente si tiene los insumos los recursos para llevar a cabo las diferentes actividades que puede implicar el desarrollo de ese modelo se recomienda en general utilizar un modelo sencillo pero no simplista entonces esto quiere decir que los modelos mientras más fáciles sean de manejar es mucho mejor para el operador pero esto no implica que busque un modelo muy simplista que de hecho puede ser que en un momento no me incluya una variable de interés hidrológica y por lo tanto mi modelo es que es el grado antes y para terminar es que no existe una guía una selección de un modelo eso responde mucho a tu zona a tus objetivos de estudio como he mencionado varias veces y pues quiero cerrar de que cuando uno hace la modelación o estudia la parte hídrica uno puede comprender el proceso natural que se da a nivel territorial del agua con todos los elementos de balance hídrico que se dan ahí escenarios de cambio de cobertura y todo lo demás o climático que responde a esta dinámica natural una dinámica natural el balance hídrico dinámica natural pero también en un territorio en una cuenca hay una dinámica social que va a ser puede estar demandando pero también tiene mucha influencia sobre cómo se pueden conservar o deteriorar los recursos hídricos en un territorio entonces esa es mi presentación y pues muchas gracias por la oportunidad muchas gracias por la presentación bueno vamos a continuación nuestra tercera invitada internacional desde México nos acompaña la doctora García ella es bióloga y doctora en ciencias es investigadora del laboratorio nacional de ciencias de la sostenibilidad del instituto de ecología de la universidad autónoma nacional de México actualmente está estudiando áreas de la vulnerabilidad adaptación y resiliencia a los cambios globales también está ligada a monitoreos de evaluación de sistemas socioecológicos así como así como en la investigación de impacto y vinculación de la ciencia promoviendo el involucramiento de otros sectores clave para las tomas de decisiones mencionar también que la doctora en su carrera profesional ha ocupado también puestos en el sector público como subdirectora de la conservación de comunidades biológicas y adaptación al cambio climático así como de las organizaciones de las Naciones Unidas y también ligadas a la academia en otras instituciones Dicho esto le damos la bienvenida a la doctora Paola García Hola muy buenos días ¿pueden ver mi video? Sí, ¿verdad? Sí Buenos días buenas tardes donde nos estén escuchando voy a compartir pantalla mis colegas hicieron un buen trabajo en presentar muchos de los aspectos de la crisis actual y yo les quiero platicar un poco más de una manera más general y holística sobre un abordaje del estudio del cambio climático con un enfoque más transdisciplinario utilizando objetos de frontera como estrategia como herramienta estratégica entonces bueno ese es el título de mi presentación y bueno todos sabemos que actualmente la crisis pues ha incrementado con la pandemia las cuestiones económicas adversas y bueno hay un aumento también en los conflictos a nivel global y bueno parece que que los desastres colaboran mejor que nosotros y un poco sobre eso va esta charla pero antes me gustaría hablarles un poco de mi historia como como llegué a esta línea de investigación y bueno como ya lo mencionó el maestro bueno estuve trabajando varios años en el área de adaptación al cambio climático en el Instituto Nacional de Ecología que es parte del gobierno federal mexicano en el que tuve oportunidad de interactuar con América del Norte con países de América del Sur que gracias a ello pues hemos estado colaborando a partir de esa interacción con instituciones y muchas personas que tienen grandes ideas y a lo largo de esta mañana pues se han presentado cosas increíbles de sobre cómo abordar el cambio climático y bueno de cómo resolver esto estas necesidades y poder también producir información relevante para los tomadores de decisiones y a lo largo de estas experiencias dentro de muchos proyectos me di cuenta que entre mayor involucramiento de actores mayor diversidad de actores también el éxito de los mismos proyectos era mayor entonces esta colaboración para mí es algo muy interesante como objeto de estudio ya que puede ser clave para la resolución de problemas complejos como lo es el cambio climático ahora bueno muchos de nosotros ya se ha hablado a lo largo de la mañana también conocemos estos límites planetarios y el estado actual y los rangos de incertidumbre que por mucho ya sobrepasamos este es un trabajo de Stephen Richardson y Rockström que es creo que más conocido como el marco de Rockström en donde vemos estos umbrales y esta línea roja que delimita estos puntos que una vez sobrepasados pues ya no hay retorno o bueno hay demasiada incertidumbre aquí para el 2015 pues el cambio climático todavía no llegaba a la raya roja pero bueno creo que ya la pasamos por mucho y vemos otros otros otras variables como los ciclos biogeoquímicos la integridad de la biosfera en particular la biodiversidad otros que no se han calculado los microplásticos que ya sean este mencionado también el uso de los recursos como cambio uso de suelo del agua todos estos pues los vemos aquí en rebanadas pero sabemos bien que pues interactúan que todo está ahí en terreno y que hay una sinergia entre esto aunque nosotros nos especializamos a lo mejor uno de estos pedazos del pie pero pues sabemos que uno afecta al otro y esto es algo que pues conecta estas variables este es un mapa de riesgos interconexión entre variables que las ciencias de la sostenibilidad tratan de atajar y bueno aquí vemos que ciertos aspectos se conectan con otros que no necesariamente son ambientales sino políticos de seguridad de gobernanza de biofísicos ¿no? está todo sucediendo al mismo tiempo y aunque nosotros tratamos de enfocarnos a preguntas específicas pues muchas veces hay otras cosas que también tenemos que empezar a abrazar ¿no? a lo largo de la historia pues se sabe que hay muchas comunidades de práctica que son estos elementos básicos del sistema de aprendizaje social que son estos contenedores de información como lo menciona Bechner y que pues a lo largo del tiempo pues ha ido acumulando muchísima información en todos los sectores que no necesariamente es utilizada de manera horizontal o que es entregada a los sitios en donde se están desarrollando los proyectos y se empiezan a formar como cúmulos ¿no? en ciencia en ingeniería en humanidades creo que todas las ciencias sufren de lo mismo y conforme va pasando el tiempo pues intentan hacer trabajos más interdisciplinarios investigación interdisciplinaria y al mismo tiempo pues siguen surgiendo más necesidades ¿no? ante todos estos cambios entonces bueno hay muchas barreras para la colaboración y tenemos que generar estos puentes para la coproducción para que se genere conocimiento a partir de interacciones transdisciplinarias y bueno esto se puede ver en este pequeño dibujo ¿no? que mucha de esta información queda guardada en un cajón o un artículo que fue poco consultado o poco divulgado también sabemos que la colaboración pues ofrece muchos beneficios ¿no? o sea tal cual la definición según Heselset que dice que es el beneficio mutuo y la relación bien definida que sucede entre dos o más organizaciones para llevar objetivos comunes y lo que tratamos de promover pues es encontrar estos objetivos comunes en donde se puede hacer una producción de conocimiento pero dar un paso más allá una coproducción de conocimiento ¿no? es este trabajo este proceso de trabajo conjunto entre dos o más actores y a lo mejor muchos de nosotros lo hacemos de manera empírica y nos movemos y trabajamos con otras universidades con otros investigadores a lo largo del mundo incluso pero nos cuesta un poco brincar de la academia o del gobierno o del sector en el que estemos ¿no? nos sentimos cómodos y un poco esta charla es como para impulsar a un codiseño una co-creación un co-desarrollo e incluso una co-construcción del conocimiento que no necesariamente es académico y bueno para facilitar estos procesos aunque lo hacemos al día a día pues no es sencillo ¿no? o sea se necesita generar espacios se necesita generar tiempo un tiempo necesario para que para que los proyectos sean lo más aterrizados posibles crear lenguajes comunes y esto parece muy obvio pero es una gran barrera dentro de la organización en la que trabajaba muchas veces si usabas el IPCC 2007 el IPCC 2014 la nueva versión el modelo no sé qué y éramos parte de la misma institución pues nos costaba trabajar solamente por las metodologías que utilizábamos ¿no? entonces crear espacios de diálogo eliminar la verticalidad también hay una pequeña o gran fama académica ¿no? de la transmisión del conocimiento de la entrega de conocimiento más que el compartir y también el ser más abierto a que también hay conocimiento fuera de la academia el buscar objetivos comunes como lo dije hace rato en la definición tal cual de colaboración la generación de confianza y relaciones duraderas ya también hay una mala fama de que no muchas veces se entregan los resultados a las comunidades a donde uno trabajó y esto es algo que va rompiendo esos lazos a través del tiempo y que se tienen que cuidar y esto también es colaboración y también estar abiertos a incluir a los actores relevantes que sean necesarios académicos o no académicos para esto hay instituciones de frontera el laboratorio nacional de ciencias de la sostenibilidad que es donde yo trabajo es un espacio que intenta y que cuesta como saltar esa o romper esa barda que está muy impuesta no está en el mundo hay muchas instituciones de frontera que tratan de pues a través de innovación tecnológica de investigación transdisciplinaria de educación de creación de redes de desarrollo tecnológico vincular a la ciencia y a la toma de decisiones y en particular pues para la facilitación de la transición a la sostenibilidad en México y dentro de estas instituciones se generan estos objetos de frontera y aquí se definen los objetos de frontera como artefactos de práctica que acuerdan y comparten entre mundos sociales y ambientales o cualquier otro que se entrecruzan y que sin embargo satisfacen los requisitos informativos de cada uno de ellos esa es la definición según Star y colaboradores Lee por ejemplo amplía el papel del objeto de frontera argumentando que estos artefactos pueden servir para establecer y desestabilizar los propios protocolos para empujar los límites en lugar de simplemente navegar a través de ellos y esta definición me parece muy interesante porque nos cuesta mucho salir de lo conocido de los métodos sabidos y empezar a generar nuevas metodologías híbridas sociales y o cuantitativas y cualitativas y pues para nosotros es un reto siempre y además siempre hay que estar aprendiendo entonces bueno estos nuevos límites que propone Lee me parecen padres Wegner clasifica los objetos de frontera en estos artefactos y por ejemplo modelos discursos procesos que proporcionan este lenguaje común que les hablaba hace un momento y todos hemos estado hecho objetos de frontera bueno probablemente no mapas muchos hemos hablado en esta mañana de mapas juegos aplicaciones móviles plataformas computacionales y plataformas humanas también generación de redes para estar en contacto en ciertas temáticas es una plataforma materiales didácticos modelos infraestructura espacios físicos particulares para una colaboración dirigida en donde tratemos como de erradicar esta verticalidad desarrollos de métodos para esta interacción transdisciplinaria y aunque parece este nombre rimbombante de objetos de frontera pues realmente lo que está innovando es sobre la participación de todos estos actores no académicos y que también es para la comunicación entre sectores y bueno la definición tal cual de transdisciplina es este proceso de coproducción de conocimiento entre actores científicos y no científicos que implica la coproducción de sistemas objetivos y conocimientos de transformación esta es una sala que está en en lancis en en la universidad que está diseñada específicamente para una un diálogo más transversal no hay un entarimado no hay un lugar en donde una persona esté parada y otros sentados la acústica es particular para que nadie utilice micrófono y que pues pueda hablar tranquilamente sin alzar la voz y bueno trata de ser circular para que tenga una visión hacia todos los actores y bueno realmente es un espacio distinto a las clásicas aulas y está pensado justo para para poder platicar más tranquilamente otros objetos de frontera que ya se han hablado aquí son por ejemplo la producción de mapas o la generación de sistemas de información geográfica muy avanzados y complejos pero eso no quiere decir que haya otras formas de generar mapas y más cuando trabajamos con comunidades a un costado tenemos un mapa como el que nos identificamos más y el otro es ya con la participación de la población esto puede incluir diferentes escalas y diferentes formas de 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 cómo utilizar el espacio y también nos puede servir para para transmitir ideas y comunicarnos de las problemáticas climáticas con las localidades con las que interactuamos les quiero presentar un ejemplo de lo que estamos trabajando como en este tipo de objetos de frontera en el laboratorio esta fue una publicación que salió el año pasado va a cumplir un año casi sobre una aplicación que está dirigida a ciclistas y bueno abocada a la disminución de emisiones de carbón la ciudad de México es una ciudad difícil para andar en bicicleta y no hay mucha infraestructura como otros países en general pocos países tienen tanta infraestructura para bicicleta y bueno este es un diseño y una parcial implementación sobre una aplicación móvil que ayuda a ver dónde está otro ciclista cerca de ti que podría compartir una ruta de un lugar a otro tiene esta como enfoque de Zero Vision que es para ciudades sostenibles y que en muchos lugares está aplicando como el promover este tipo de uso de bicicleta para la disminución de carbón en ciudades y bueno lo que intenta es acercar a dos ciclistas que podrían compartir una ruta y pues por el altruismo personal pues te acercaras a la otra persona para compartir ese camino pero además te puedes ir protegiendo y formas como parvadas que en este artículo le llamamos flocks y son de manera aleatoria entonces tú te puedes alejar o acercar a cualquier floc o parvada a lo largo de tu camino acompañándote sin que haya tanta infraestructura pero que puedas estar más o menos seguro esta es la la aplicación móvil como se vería en tu móvil en donde te dice una flecha que tan cerca está otra persona de ti y cuánto falta para llegar a tu destino está basado en modelo basado en agentes y bueno todo esto está disponible si quieren echarle un ojo todo se hizo sobre un mapa del territorio de la Ciudad de México entonces está pues probado en algunas de las zonas de la ciudad que tienen diferentes construcciones y pasos o sea que son más cuadradas o más erráticas en la construcción otro de los trabajos que se han elaborado en en el laboratorio es por ejemplo este que pues quiero hacer el énfasis en los acercamientos cual y cuantitativos o sea tiene entrevistas con los actores es un trabajo del análisis de las causas del cambio climático relacionado con la migración interna en zonas rurales del sureste mexicano del estado de Chiapas y bueno este acercamiento cual y cuantitativo nos permitió pues tener una visión y un acercamiento con los pobladores con su percepción de la importancia de estas causas migratorias que son uno de los pues de las formas de responder ante cuestiones climáticas y el gráfico que vemos aquí con estos cuadritos es los momentos de una entrevista en los que empiezan a mencionar cuáles son las cosas más relevantes con relación al cambio climático entonces al principio pues todo está abocado a la cuestión medioambiental económica y social como lo vemos en el momento uno pero a lo largo de la conversación va cambiando la entrevista está como un poco reiterativa para ver si su percepción sigue permaneciendo igual a lo largo del tiempo y podemos ver cómo esto va fluyendo a lo largo de la entrevista en donde lo medioambiental disminuye lo económico también lo social se vuelve más importante y aparecen otras variables como la cuestión política finalmente en el último en la última parte de la herramienta nos damos cuenta que lo ambiental se disminuye mucho y los factores económicos y sociales permean más entonces este tipo de acercamientos no se tendrían si usamos bases gigantes de datos en donde no hay acercamientos con la población y bueno después se hizo algo mucho más computacional en donde pudimos obtener información de la encuesta intercensal del 2015 que es una pues estas encuestas a nivel nacional de la calidad de vida del número de integrantes de la familia a qué se dedica que creo que bueno la mayoría de los países lo tiene y que nos dio información de los flujos migratorios internos del estado cada uno de estos numeritos son los municipios o las provincias que componen el estado de Chiapas y cómo se fueron moviendo del 2010 al 2015 estas personas entonces estamos utilizando algo muy clásico de base de datos a nivel nacional y al mismo tiempo estamos tratando de acercarnos en terreno con las personas y tratando de extraer variables que a lo mejor sería muy difícil de percibir solo mediante estas bases gigantescas nacionales también se generó dentro de este mismo artículo un modelo que nos ayuda a correlacionar cuáles son las variables que tiene la encuesta intercensal y que se pueden vincular con cuestiones climáticas obviamente de temperatura y precipitación nosotros utilizamos el terrapópolos del WorldClim y bueno esto está explicado mucho mejor en el artículo no me va a dar tiempo de explicárselos aquí pero lo que quiero mencionar es que si tiene pues tratamos de que tenga estos componentes cual y cuantitativos y bueno no quiero tomar mucho más tiempo pero si quiero contarles que pues actualmente estamos en la parte de la investigación de esto de la coproducción que les mencionaba al inicio en donde sabemos que muchas veces vamos a seguir trabajando en cuestiones disciplinares o interdisciplinares pero que las problemáticas actuales necesitan de la mano de todos y de la integración de conocimiento pero también de la apertura de estos actores en donde muchas veces hay cuestiones de poder hay cuestiones de agencia o incluso atribuciones institucionales que no nos permiten trabajar tan fácilmente y esto aunque se sabe pues no se estudia o se estudia poco o se considera algo como clásico de siempre pasa eso es normal pero también se han hecho experimentos con estos grupos de trabajo y estos actores que entre más diversos son pues más complejas se vuelve la interacción y que pueden ser facilitados y como les decía esto es esa generación de puentes que les mencioné al principio estas infraestructura técnicas estas herramientas que nos pueden servir para comunicarnos estos objetos estas plataformas que si se vuelven más visibles y más explícitos realmente pueden ayudar a avanzar mucho más rápido ante problemáticas como cambio climático pérdida de biodiversidad o todos estos cambios subglobales que hemos hablado entonces tenemos que encontrar aspectos como intereses valores comunes buscar metodologías comunes generar estas redes para poder vincularnos mejor hacerlo muy 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 claro y pues también empezar a sumar a personas no académicas para estar transitando a investigación transdisciplinaria en donde tendríamos que estar rompiendo esta barrera de colaboración muy jerárquica muy jerárquica entonces bueno a eso en eso estamos ahorita y bueno obviamente tenemos que seguir sobre nuestras rebanadas pero entre más podamos meter el pie y aprender un poco de los colegas y de los países y de estos momentos y foros pues creo que es muy muy importante y pues hasta ahí llegaré muchas gracias aquí les dejo las referencias por si quieren consultar los artículos y mi correo muchas gracias por compartir tu presentación Paola y bueno recordarle bueno agradecer a los que han llegado hasta acá recordar que tenemos abierto el chat para preguntas y vamos ya con la última presentación del doctor Javier Pérez nuestro último expositor internacional desde España el doctor tiene una licenciatura en biología y una licenciatura en ciencias ambientales además de esto es doctor en ecología y cuenta con un postdoctorado que lo está está relacionado al funcionamiento fluvial y centrado en la en la en los descomponedores que están en los microbianos que se encuentran en los ecosistemas acuáticos continentales el doctor Javier Pérez es parte del profesorado e investigador del laboratorio de ecología de ríos de la universidad del país vasco y también es miembro coordinador del consorcio globe que es una red internacional que se que personas que se dedican a la ecología en aguas continentales vale destacar que su trabajo actualmente está centrado en los ecosistemas fluviales y en concreto en los procesos de descomposición de hojarasca doctor bienvenido muchas gracias por estar acá con nosotros muchas gracias a vosotros por la invitación no sé paso a compartir pantalla espero que se vea todo bien si se ve ok vale antes de nada un saludo desde el otro lado del charco estoy en España aquí ya es casi casi todavía hay luz pero se está haciendo de noche porque estamos se está alargando un poco la sesión como ha dicho Paola tenemos que ir hacia la multidisciplinaridad transdisciplinaridad pero se va a notar mucho el cambio de su enfoque al mío porque yo llevo muchos años asentado en un mismo una misma porción de ese pastel soy y la especialización que también es algo que nuestra carrera como científicos muchas veces nos lleva a estar muy especializados en una serie de herramientas pues esta presentación tiene un tiene un toque bastante bastante enfocado en un único aspecto y bastante desde un punto de vista bastante básico tiene que ver con el funcionamiento del ecosistema tiene que ver con la provisión de servicios de los ecosistemas fluviales como términos que se han comentado a lo largo de todas las presentaciones también tiene que ver con temas de funcionamiento el funcionamiento de ríos como está afectado por el conjunto de la cuenca fluvial pero como os digo es una presentación bastante cercana al mundo de investigación básica en la que voy a tratar de centrarme en cuáles son las las principales conclusiones que se pueden sacar con este tipo de estudios intentando dar un enfoque así bastante general el título que he puesto a la presentación es descomposición de materia orgánica como herramienta de evaluación de impactos antrópicos con énfasis en cambios de uso del suelo voy a hacer primero presentar un poco la herramienta de la herramienta funcional y terminar explicando varios ejemplos prácticos de evaluación de impactos con diferentes cambios de uso de suelo el proceso de descomposición la descomposición de materia orgánica es un proceso fundamental del funcionamiento de los ecosistemas fluviales en arroyos forestados de cabecera la cobertura arbórea dificulta la entrada de luz al lecho y como consecuencia la producción primaria en el mismo es muy limitada por ello la base energética de estos ecosistemas fluviales consiste casi exclusivamente en las entradas de materia orgánica alóctona desde el bosque circundante que entra fundamentalmente en forma hojarasca este proceso tiene una gran importancia ecológica y es el resultado de diferentes de diferentes fases se inicia con el exiviado una vez que entra la hojarasca en el agua que básicamente es la disolución de componentes solubles pasa por la colonización microbiana que los microorganismos acondicionan y ayudan a ir mejorando la calidad tanto física como química de la hojarasca para los posteriores consumidores posteriormente hay una fragmentación bien sea mediada por los descomponedores por los detritívoros habitualmente conocidos como troceadores o fragmentadores o bien sea una fragmentación abiótica mediada por la abrasión física para realizar un experimento de descomposición en campo pues requiere una serie de pasos es un tipo de experimentación técnicamente sencilla pero que como siempre a los científicos básicamente nos gusta terminar complicando las cosas pero metodológicamente es un proceso accesible para casi cualquier equipo de investigación las diferentes las diferentes fases de estos experimentos consiste en se inicia con la recolección de la hojarasca idealmente recogida en el tras su obsesión natural en el laboratorio la hojarasca se deja secar se confeccionan grupos de estas hojarascas que se incluyen dentro de bolsas de malla individualmente identificadas y estas bolsas se implantan en el lecho y transcurrido una serie de tiempo se van recogiendo para en el laboratorio lavar pesar y estimar cuál es la masa remanente vale una vez que se ha hecho la obtención de datos esos datos hay que transformarlos en tasas de descomposición que viene a ser una una simplificación de cuál es cuál es la velocidad cuáles son las dinámicas que están ocurriendo a la hora de perder esos materiales entonces se presenta la masa remanente en relación a la inicial a lo largo del tiempo en los diferentes muestreos y esto se puede aplicar diferentes modelos matemáticos para intentar estimar cuál es la mejor forma de calcular el ritmo al que está ocurriendo el proceso o mediante también se puede incluso calcular a través de una medida puntual una vez que ya os he presentado un poco la herramienta vamos a empezar a presentaros resultados de diferentes casos prácticos este primer caso práctico es la sustitución de bosque nativo por suelo agrario y con el consiguiente enriquecimiento de nutrientes que conlleva en las aguas este esto es un capítulo de mi tesis y paso a enseñaros en qué consistía el trabajo básicamente teníamos un gradiente de seis estaciones próximas en el País Vasco en el norte de España que de ríos que pasaban por cuencas cuya superficie de uso agrario iba en aumento y consecuentemente iba aumentando el grado de alteración y iba aumentando se puede ver su reflejo en la disponibilidad de nutrientes evidentemente esto es la variable que medimos también existen otras variables que no están aquí medidas como pesticidas aumento de la sedimentación los usos agrarios implican más cambios que solamente la eutrofización es un ejemplo típico de múltiples estresores bueno a la hora de ver los resultados de las tasas de descomposición las dinámicas de descomposición como podemos ver aquí el patrón observado no es nada claro si nos quedamos con las tasas no siguen para nada el gradiente de eutrofización no se ven aumentadas por la disponibilidad de nutrientes ni se van reducidas por la disponibilidad de nutrientes de hecho nos aparecen dos grupos que no con un gran solapamiento y que no tienen nada que ver con el gradiente de eutrofización entonces en lugar de las tasas y en lo que nos fijamos es en la fauna asociada a estas unidades de descomposición lo que observamos es como claramente en los primeros tres puntos de nuestro gradiente la cantidad de fragmentadores iban claramente en aumento pasando de la estación de referencia bajo bosque nativo ser una comunidad muy diversa de flecópteros y tricópteros en la segunda a estos se le sumaban equinogamarus yendo aumentando en en números equinogamarus un crustáceo que pasaba a ser el dominante en la tercera de las estaciones y una fuerte reducción del número de fragmentadores en las últimas en los sistemas más alterados de en los ríos más alterados del estudio donde el número de macroinvertebrados el total de macroinvertebrados en número de biomasa era muy alto pero estaban dominados fundamentalmente por colectores recogedores tipo por ejemplo gusanos colectores recogedores entonces y gusanos y quinanomidos o luego ketos en términos de biomasa este patrón se repetía con lo cual lo que viene a confirmar estos resultados es que las tasas de descomposición no seguían el 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 gradiente de deutrofización estudiado pero el pero la fauna asociada sí que estaba reflejando el el gradiente de alteración estudiado este este primer caso de estudio lo tenemos publicado en el año 2013 en hidrobiología y si alguien quiere más detalles tiene aquí acceso a a la publicación los siguientes dos casos prácticos ambos tratan el tema de las plantaciones forestales las replantaciones con exóticas un tema inicial con el que quiero empezar es dejar claro que una plantación forestal nunca puede ser considerado un bosque una plantación forestal es una huerta de árboles entonces con temas de cambio climático que hemos estado hablando muchas veces se habla de reforestar se habla de conceptos como cantidad de superficie arbolada intentando mitigar la relación o incluso se habla de conceptos como bosques plantados bosques artificiales yo desde mi humilde posición os pediría que siempre tengáis en consideración que las plantaciones no son bosques no es un ecosistema forestal es un sistema de producción con forma forestal pero no es un ecosistema entonces haciendo esta aclaración me ha gustado que ha hecho una presentación una han mostrado anteriormente una presentación algo similar donde el pinus radiata y el eucaliptus eran de las especies dominantes entre las plantaciones de Chile para que esto sirve para darnos cuenta de que aunque estemos en zonas muy lejanas al final los condicionantes climáticos y las características de unas zonas y otras son las que imponen qué tipo de impactos nos afectan y estamos sometidos al mismo tipo de impacto de sustitución de bosque por plantaciones de pino y plantaciones de eucalipto puesto que estamos en condiciones climáticas bastante similares estamos en el primer caso vamos a empezar por el pinus radiata era un estudio en el que estábamos comparando tres arroyos forestados bajo bosque nativo con tres arroyos bajo plantaciones de pino esto es una visión de los tres arroyos bajo bosque nativo y una visión de los arroyos bajo plantación precisamente en relación a lo que se ha comentado antes los usos del suelo el tema de los usos del suelo y cómo afecta al ecosistema fluvial no es tanto tiene mucha importancia el bosque de ribera el ecosistema terrestre circundante próximo tiene mucha importancia pero al final lo que determina que un ecosistema funcione bien o funcione mal o esté alterado o no esté alterado no es ya lo netamente próximo al río sino que es más una cuestión del total de la superficie drenada como antes se ha comentado la importancia de tener en consideración el conjunto de la cuenca puesto que el conjunto de la cuenca es la que afecta al punto en el que estás o al conjunto de los ecosistemas albergados dentro de esa cuenca pasando a las conclusiones para no aburriros con detalles en este experimento utilizamos hojarasca de aliso que es un un recurso típico de los bosques de ribera de muy alta calidad y acículas de pino tanto en el bosque nativo como en las plantaciones el aliso se descomponía más rápido en el bosque que en las plantaciones pero en ambos ambientes atraía más descomponedores y más detritívoros las acículas de pino en cambio se descomponen mucho más lentamente independientemente del medio terrestre circundante en un estudio paralelo realizado solamente en los bosques en los ríos bajo bosque nativo incluyendo más especies se constató que esto es una cuestión relacionada con la calidad y que las especies exóticas utilizadas en las plantaciones siempre mostraban las otras especies estudiadas mostraban también tasas de descomposición mucho más bajas que las especies autóctonas esto forma parte de la tesis de un compañero del laboratorio y está publicado en dos artículos que os dejo aquí por si alguien quiere consultar más detalles y el tercer caso práctico aunque este voy a centrarme en un único estudio pero el laboratorio de ecología de ríos de la universidad del país vasco tenemos una dilatada experiencia en estudios relacionados con el eucaliptus como veíamos con las acículas de pino la hojarasca de eucaliptus se descompone mucho más lento incluso aunque estemos localizados en un sistema tan artificial como una cubeta de plástico dentro del laboratorio durante mi fase de estudiante me dediqué a tener una cubeta con tetritívoros a la que le iba sacando fotos a diario y se ve como esto de aquí son las hojas de aliso que en un plazo de tiempo mucho menor prácticamente desaparecen y de momento no estaban haciendo caso ni a la hoja de eucalipto ni a la hoja de roble y es solo cuando ya el aliso ha desaparecido por completo y el aliso y el roble y el eucalipto empiezan a condicionarse cuando empiezan a ser consumidos como os he dicho el grupo de ecología de ríos de la universidad del país vasco tiene un amplio listado de publicaciones en relación a temas relacionados con el eucalipto y aquí os dejo un breve listado de artículos recientes en relación a los efectos de las plantaciones de eucaliptos y a cómo la hojarasca de eucalipto es consumida y cómo se interacciona con otros múltiples estresores vamos a quedarnos con esta publicación como caso práctico número 3 para explicar algunos conceptos de la interrelación entre la descomposición de eucalipto y la disponibilidad de nutrientes este es la cuenca del río Agüera en el norte de España muy cerca de la Universidad del País Vasco y teníamos en este estudio una estación de referencia en la cabecera del río y una estación ya después de haber pasado por dos núcleos habitados en un tramo en medio del río donde la disponibilidad de nutrientes era mucho mayor en estos dos sitios realizamos una incubación tanto de hojarasca de aliso como de hojarasca de eucalipto y también una incubación inicial en el río en el tramo bajo que fue transportado al tramo alto en este estudio lo que vimos es que el aliso se descompone de forma rápida independientemente del sitio o del tratamiento que se le haga puesto que es una hojarasca de alta calidad y en cambio el eucalipto se veía beneficiado por los nutrientes presentes en la estación en el tramo medio e incluso también se veía beneficiado cuando esa incubación era solamente inicial o sea que un paso por esa zona de nutrientes altos hacía que la colonización microbiana que se veía fortalecida hiciese que el proceso de descomposición de ese eucalipto fuese similar incluso aunque se terminase en la zona limpia esta comunicación también se ha trasladado en un en un en forma de artículo y si alguien quiere más detalles puede consultarlos en un paper de microbial ecology de 2014 y como ya os he dicho en mi grupo de laboratorio existe mucha tradición con el trabajo con especies exóticas con plantaciones de especies exóticas y recientemente en el libro de sobre la ecología de la descomposición de hojarasca en arroyos en ecosistemas acuáticos acuáticos que acaban de publicar en este libro se ha publicado un capítulo centrado en él que os puede dar una gran visión una visión integral de esta problemática de hecho si a alguien le interesa mucho esta herramienta la herramienta de la descomposición este libro supone un compendio de de los últimos años de las de las investigaciones realizadas sobre la temática en los últimos años y este otro libro también publicado en el año 2020 recoge una actualización de las metodologías para para su estudio parece que estoy aquí vendiendo yo los libros es simplemente una recomendación si a alguien le suscita esta temática un interés especial como he visto que las presentaciones iban más centradas en cambio climático y en expresores múltiples que enfocadas exclusivamente a a cambios de uso del suelo he querido añadir aquí un breve listado sobre algunas de las publicaciones de nuestro grupo que tocan esos también esos temas porque también son temáticas sobre las que hemos trabajado y también con ello veíais que la utilización de la descomposición de hojarasca en los ríos es una herramienta que se puede utilizar para para múltiples para la evaluación de múltiples impactos y eso aquí finaliza mi presentación muchísimas gracias doctor por tan interesante presentación realizada y la cual finaliza este ciclo de presentaciones a continuación tenemos la ronda de preguntas de momento tenemos tres preguntas cuáles las vamos a generar ahora recordar que todavía está abierto el chat para que puedan realizar preguntas así que bienvenidas sean estas vamos con la primera tenemos cuatro una pregunta nueva y una para el doctor francisco correa y dice dice así me permiten voy a leer hace referencia bueno el doctor correa hace referencia como las plantaciones forestales intervienen en el sistema hídrico al estar ubicadas muy cerca de zonas de protección o en este caso de humedales se refiere a un efecto positivo o negativo agradezco ver su punto de vista desde su preparación y experiencia en manejo de cuenca lo consulto ya que sabemos que los bosques contribuyen en beneficio de las cuencas hidrográficas protegiendo el suelo y el ciclo del agua ahora bien creo que el tema debiese ser más regulado en la protección absoluta de la tala o corta de especies ubicadas en zonas sensibles ya sean plantaciones o bosque nativo claro muchas gracias por la pregunta justamente como como bien lo indica al final de su pregunta la regulación a nivel nacional la mayoría de los países debiese apuntar a la protección absoluta del bosque de ribera es la mejor más de la forma más efectiva de conservar los servicios ecosistémicos de los ecosistemas acuáticos me refiero a conservar calidad de agua cantidad de agua y todo lo que deriva en si tú protege la calidad y la cantidad está asegurando hábitat para la diversidad y aseguras también un buen funcionamiento del ecosistema que te asegura el recurso hídrico de manera sustentable en el tiempo muchas gracias por tu respuesta espero que sea bien acogida para el doctor Javier nos preguntan acá en el chat basado en su investigación la materia orgánica producto de la descomposición de hojas de eucalipto o pino es de menor calidad respecto al aliso u otro álcool nativo la derivada de la descomposición y la derivada de la la entrada en el momento en el que la hojasca de aliso y la hojasca de eucalipto sin tener nada que ver con un río es de peor calidad aporta menos nutrientes sustenta a menores comunidades de tritíboros pero una cosa que quiero dejar claro es que mayor calidad tampoco es que sea mejor ni que el proceso de descomposición para que sea bueno tiene que ser rápido estos son procesos son procesos naturales tienen que ocurrir a su ritmo y tienen que ocurrir a su a su tasa si potenciamos el funcionamiento aumentando la temperatura aumentando los nutrientes que funcione más rápido no significa que funcione mejor funcione más rápido de lo que debería por lo tanto está funcionando mal está habiendo una desviación de lo que es la naturaleza si en lugar de plantar pino plantamos unos árboles que producen una hojarasca de altísima calidad tal vez se lo consuman muy rápido los organismos pero tal vez no les quede nada en primavera se lo han consumido todo en otoño y en primavera no hay nada que sustente la comunidad entonces el ritmo natural es el bueno todo lo que todo lo que significa una desviación sobre el ritmo natural es una alteración del ecosistema muchas gracias y continuando con usted nos ha llegado una otra pregunta también muchas gracias Pablo por tus consultas y Pablo vamos a ver aquí nos pregunta ¿ha incluido el suelo en sus experimentos? ¿hay alguna propiedad del suelo que cambie en función de la cobertura? nosotros somos un laboratorio de ecología de ríos hemos hecho algún experimento de descomposición en suelos en la ribera circundante pero no somos un laboratorio de ecología eso no vale somos un laboratorio de ecología de ríos entonces estamos muy centrados en cómo funciona el ecosistema ripario pero existen investigaciones sobre qué es lo que pasa en los suelos y qué es lo que pasa en los suelos de diferentes ecosistemas en diferentes ecosistemas naturales frente a diferentes plantaciones o diferentes alteraciones entonces existen esos tipos de resultados pero nosotros no hemos trabajado en ellos ok muchas gracias tenemos una pregunta para el doctor para el Magister Ney Ríos nos nos consultan en qué áreas en específico pueden ser usados la modelación hidrológica en el territorio sí hola este bueno la moración hidrológica realmente tiene muchas muchas facetas y mucha utilidad en cualquier tipo de territorio realmente ahora la pregunta era como decir o indicar qué interés tiene cuál es el interés de usar el modelo qué cosa quiere buscar o entender porque puede ser usada para inundaciones puede ser usada para sequía puede ser usada para escenario de cambio de cobertura cambio climático o por identificación territorial etcétera pero principalmente es preguntarnos qué busca con la modelación como te digo la modelación es un medio no es un fin ok muchísimas gracias por su respuesta al parecer no tenemos más preguntas no estoy checando acá no nos han llegado más consultas no sé si alguno de los presentes quisiera dar unas palabras si no pasamos con el doctor Carlos S para que de cierre a esta jornada y agradecemos nuevamente la asistencia de las personas que nos acompañan hasta acá doctor ok Rodrigo se escucha si estamos ok bueno muchas gracias a todos los participantes de este primer seminario en el marco de este proyecto nuevamente agradecer al gobierno regional del MAULE a nuestras autoridades académicas y en especial a ustedes los expositores que nos han dado a conocer distintos puntos de vista de los distintos estudios que se pueden abordar con esta temática de cambio climático que como lo dijimos y compartimos en un momento es un fenómeno global cierto que ya está posicionado en nuestros territorios y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de ello estamos partiendo con este proyecto y por lo tanto los dejamos invitados a todos a que estén atentos a la evolución y a los resultados que vamos a ir obteniendo y de igual manera a quienes hicieron sus presentaciones el día de hoy enviarles un caluroso saludo y una invitación a permanecer en contacto para que podamos ir forjando una red de apoyo y de colaboración en nuestras investigaciones así que quiero aprovechar de agradecer a los colegas especialmente a los colegas que nos acompañan Javier de España Paola de México Ney Costa Rica con su corazoncito en Perú también cierto y bueno Daniel que se tuvo que retirar que también es de México así que un abrazo caluroso muchas gracias a todos los asistentes muchas gracias al fondo FIC cierto del gobierno regional del Mable y al esfuerzo que se está desarrollando en materia de cambio climático así nos veremos en una próxima oportunidad así que muchas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias bueno hasta luego muchas gracias a todos gracias 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 por ver el video.